Vamos a darle continuidad a nuestro evento, que iniciamos el día de ayer y que terminamos muy motivados a continuar este día con los temas que se discutieron el día de ayer, con las presentaciones tan ricas que tuvimos también. Ahora vamos a tener también otras presentaciones. Muchas gracias. Una disculpa porque el doctor José María Ramos tuvo que atender un asunto urgente y regresa más tarde, por eso me dio la batuta para estar aquí moderando la sesión. Iniciamos con la presentación de nuestros corresponsables de estos eventos. Tenemos con nosotros a Indira Villegas, ella es de USAID, ¿verdad? Y también a Celina, que tuvimos la oportunidad de que nos la presentaran el día de ayer. Indira ha trabajado en USAID México desde 2014 y actualmente es la titular del Portafolio de Prevención de Delito y la Violencia. En esta posición, ella lidera un portafolio de 40 millones de dólares que se enfoca en programas que aborden las causas del delito y la violencia en México. Ha sido pionera en las iniciativas de focalización a jóvenes en alto riesgo, con intervenciones integrales y basadas en evidencia, así como alianzas estratégicas con el sector público y privado. Anteriormente ha trabajado para organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas. Su experiencia en el desarrollo internacional incluye proyectos en México, Perú, Campoya, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Indira cuenta con una maestría en desarrollo internacional y cooperación de la Universidad del País Vasco en Bilbao, España. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y si gustas dirige unas palabras al público, por favor. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es también un gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Veo algunas caras conocidas del evento que también tuvimos hace unas semanas. Entonces, bueno, creo que es muy buena señal el saber que aquí en la ciudad de Tijuana hay mucho interés en estos temas y mucho compromiso también por parte no solamente de organizaciones de la sociedad civil, sino de la academia, como tenemos aquí al COLEF que está liderando este seminario. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias, Celina. Si quieres también dirigir unas palabras, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Ya reconozco unas caras de ayer. Y como ya había platicado antes, para los que no estuvieron aquí ayer, me gustaría presentar la Fundación muy rápido. La Fundación Conrad Arena va a centrar su trabajo en los principios de libertad, justicia y solidaridad. Y entonces, tanto en Alemania como a nivel mundial, nuestra meta principal es el fortalecimiento de la democracia en todas sus dimensiones. Y por lo que ya vamos a cabo proyectos en más de 100 países a través de más de 80 oficinas alrededor del mundo. Y aquí en México tenemos una de las oficinas más grandes de toda América Latina. La otra, por supuesto, está en Brasil. Y como México tiene una gran importancia para la Fundación y para Alemania también, nuestra oficina en México. Tuve el honor de crear un Conrad Arena Center for International Relations and Security Studies, que se llama CASIAS. Y CASIAS tiene como principal objetivo crear una nueva plataforma para abordar temas de relaciones internacionales y estudios de seguridad internacional de relevancia actual. Y por medio de diversos formatos, queremos ofrecer a expertos y académicos, así como políticos, posibilidades de un intercambio y de retroalimentación sobre temas actuales en el ámbito internacional. Y por eso estamos muy contentos por haber sido involucrados en la planificación y la implementación de este seminario estratégico sobre las experiencias de la gobernanza y seguridad en la frontera norte. Es un tema sumamente importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que incluye una variedad de aspectos complejos que dificultan la creación y la implementación de políticas públicas efectivas. Y por ello, la vinculación de la política con las ciencias es fundamental para la toma de decisiones. Con nuestros seminarios, esperamos poder contribuir una parte pequeña a este objetivo. Tenemos el gran honor de darles la bienvenida a varios expertos excelentes que nos presentarán sus ponencias sobre una variedad de temas vinculados. Principalmente me da gusto darles la bienvenida al profesor doctor Ricardo Puscaglia, que ahora no está, pero que vino desde Italia para estar con nosotros el día de hoy. Espero que tengamos un día muy exitoso, con excelentes ponencias y discusiones movidas. Que por favor, si tienen comentarios, preguntas, como si quieren discutir, por favor háganlo. Tenemos el espacio y por eso están los expertos, para aprender mucho y para discutir con ellos. Muchas gracias y espero que aprovechen las ponencias y la conferencia magistral que va a seguir después. Gracias. Gracias. Pues entonces empezamos. ¿No estará el doctor Pusca? No, empezamos con la primera ponencia. ¿Con él? Sí, es cierto. Empezamos con la ponencia. Sí, pero ¿cómo está? No, él tiene que... 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 a organizaciones de la sociedad civil que sean mexicanas. Estas donaciones pueden ser directas, es decir, pueden ser grants, los que son típicamente conocidos, pero también tenemos las alianzas público-privadas. En prevención es una prioridad, con lo cual de las ocho donaciones que actualmente nosotros tenemos a organizaciones de la sociedad civil en diversos estados, cinco son alianzas público-privadas. Es decir, si es una actividad, un proyecto que cuesta un millón de dólares, el sector privado da al menos la mitad y nosotros damos el resto. Y esto es implementado por una organización de la sociedad civil, es decir, no es el sector privado quien implementa, sino es la organización de la sociedad civil. Y bueno, estos grants y alianzas público-privadas las tenemos en Tijuana, Chihuahua, Juárez, Monterrey, Guadalupe, Escobedo, Zapopan, Tonalá, Morelia, Ciudad de México y Estado de México. Y también tenemos unas intervenciones muy puntuales en Acapulco-Guerrero y Culiacán-Sinaloa. Y bueno, ahora vamos a hablar más de la ciudad de Tijuana. Como les comentaba, el JPB o Juntos para la Prevención de la Violencia está enfocado en los sistemas locales. Entonces, bueno, lo primero que se hace o lo que hizo el JPB fue hacer un análisis de cómo estaba el sistema local de prevención. Digo, igual no estoy detallando qué es un sistema local, pero es de prevención. El actor ancla que se detectó aquí en Tijuana fue Tijuana Innovadora. ¿Y qué entendemos por actor ancla? Es el actor que el análisis nos dice que es el que tiene las mayores posibilidades para ser como el actor que lidere todo o que coordine este sistema local de prevención. Y como actor estratégico encontramos al Colegio de la Frontera. Además de tener este fortalecimiento de sistemas locales, vamos acompañándolo de grants o donaciones para organizaciones de la sociedad civil. Nuestro programa Juntos para la Prevención tiene una donación en prevención secundaria aquí en Tijuana. También tiene una en prevención terciaria y también tiene otra donación en terapias cognitivo-conductuales. Asimismo, nosotros tenemos dos alianzas público-privadas aquí en Tijuana, en prevención secundaria y prevención terciaria. Y una que es donación, es decir, aquí no está involucrado el sector privado en prevención secundaria. Algunas de estas donaciones están a punto de terminar. Una que termina ahora en octubre es con Save the Children, que es la donación donde no está involucrado el sector privado. Pero las alianzas público-privadas que tenemos en prevención secundaria y prevención terciaria, esas afortunadamente están todavía, a una le faltan dos años y a otra uno, entonces seguiremos apoyando. Los actores del sector privado que están involucrados en estas alianzas es la Fundación Carlos Slim, que justo con ellos apenas estamos empezando, y los otros son Youth Build International, que el actor local aquí es Jóvenes Constructores. No sé si estén en contacto con ellos o hayan oído hablar de ellos, pero bueno, básicamente esas son las intervenciones que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Tijuana. En Ciudad Juárez hicimos el mismo ejercicio, ¿no? Y ahí encontramos que nuestro actor ancla del sistema local, tanto de Ciudad Juárez como de Ciudad Chihuahua, era FICOSEC, y nuestro actor estratégico era Fortaleza para Ciudad Juárez. Asimismo, también tenemos intervenciones en prevención secundaria y prevención terciaria a través de nuestro programa JPB, y también tenemos tres alianzas público-privadas en prevención secundaria y prevención terciaria, y una donación en prevención secundaria. Aquí las alianzas público-privadas son con FICOSEC y FECHAC, que como ustedes saben son un fideicomiso y una fundación de empresarios. Y la donación en prevención secundaria es una… perdón, también tenemos una alianza público-privada con la Fundación Carlos Slim, que será prácticamente lo… muy parecido a lo que vamos a hacer en Ciudad Juárez como lo que vamos a hacer aquí, que es prevención secundaria, y la donación también en prevención secundaria, con una organización de la sociedad civil. Y bueno, como pueden ver, en Monterrey y el área metropolitana, por área metropolitana entendemos que principalmente está Guadalupe y está Escobedo, Nuevo León. Nuestro actor angla del sistema local es el tecnológico de Monterrey, y nuestro actor estratégico es SINLAC. Pueden ver también que hay intervenciones en prevención secundaria, prevención terciaria, terapias cognitivo-conductuales, ahí sí tenemos una intervención en justicia cívica, que estamos considerando el poder apoyar también aquí en Tijuana, ya que creemos que una intervención en justicia cívica aquí en la ciudad de Tijuana sería algo muy bueno. Y también tenemos otro programa, que aquí en Tijuana ha habido algunos inicios y se ha mostrado mucho interés sobre la prevención del delito a través del diseño ambiental, que es conocido como el CEPTED, por sus siglas en inglés. Aquí, por ejemplo, el BBVA está muy interesado en esta metodología y creo que sí ha hecho ya algunas acciones que tienen que ver mucho con la metodología CEPTED. Es decir, básicamente esta metodología va a rehabilitar espacios públicos, proveerlos de parques o cambiar el alumbrado para que sean zonas más seguras. Y bueno, también en Monterrey y Área Metropolitana tenemos tres alianzas público-privadas en prevención secundaria y prevención terciaria y dos donaciones en prevención secundaria. Aquí no me voy a detener mucho porque me imagino que a ustedes les interesa más hablar de Tijuana. Y bueno, de los resultados del 2017 que tuvimos, gracias al trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos, obviamente, y con el sector privado, gracias al apoyo que brindamos, alrededor de cinco municipios invirtieron más de tres millones de pesos en intervenciones basadas en evidencia. Y estas intervenciones están relacionadas en prevención secundaria, prevención terciaria, terapias cognitivo-conductuales, CEPTED. Asimismo, durante el 2017, nosotros apoyamos alrededor de 3.500 jóvenes en alto riesgo. Es decir, estos jóvenes sí estaban en alto riesgo porque se les aplicó una herramienta y de acuerdo a los factores de riesgo que mostraron estos jóvenes, sí se encontraban en alto riesgo. Porque a lo mejor el número no es muy grande, pero lo que sí cambió desde el enfoque de USAID es que estos jóvenes sí eran en alto riesgo. Entonces, pudimos evitar que cayeran en las redes del crimen organizado o que comenzaran a delinquir a través de los programas que fueron apoyados por nosotros, pero lógicamente implementados por las OSCs. Y también estas intervenciones estuvieron enfocadas en deserción escolar, desarrollo de habilidades para la vida o la obtención de un trabajo formal. De hecho, el 70% de estos jóvenes que fueron apoyados por nosotros regresó a la escuela o obtuvo un trabajo formal. Asimismo, respecto a nuestro trabajo con los jóvenes en conflicto con la ley, en el 2017 apoyamos a alrededor de 600 jóvenes que estaban en conflicto con la ley y de estos jóvenes menos del 1% reincidió. Lo cual vemos como un gran logro porque si tomamos en cuenta que la media nacional es alrededor del 60%, pues entonces sí estamos demostrando que estos programas son efectivos. Y tal es el grado de éxito que estos programas mayormente se implementaron en el Estado de México, en el Estado de Chihuahua, y el gobierno del Estado de Chihuahua ha mostrado mucho interés para adoptar este programa como propio, como parte del gobierno, porque al fin y al cabo pues ven que si los chicos o estos jóvenes se pueden reinsertar en la sociedad, pues eso es bueno para todos, bueno para el gobierno y es costo efectivo. O sea, es mejor invertirles a tiempo porque si no es que el 60% va a volver y les va a seguir dando problemas. Entonces, estos fueron nuestros principales resultados y ahora les voy a ceder la palabra a ustedes para que me hagan preguntas o comentarios, que creo que eso es lo más rico de estas presentaciones, que pueda haber un intercambio y que todos aprendamos de todos. Bueno, pues iniciamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguien una pregunta o comentario también, con gusto los escuchamos. Por ahí está el micrófono, por favor. Buen día y gracias por la presentación. Mi pregunta está dirigida hacia los sistemas locales. ¿Cuáles fueron los principales retos para poder determinar los actores ancla y los actores estratégicos en Tijuana? Las voy a ir contestando una por una y así más fácil. Bueno, en el caso de Tijuana, y me hubiera encantado traer una presentación, el análisis fue a mucha profundidad y lo que encontramos es que realmente no había un actor ancla como tal, comparado o hablando de otros municipios, porque ustedes lo pueden ver, el sistema de prevención aquí en Tijuana es una iniciativa relativamente nueva, es decir, nosotros como USAID hemos estado ya alrededor de cinco años, si no me equivoco, pero todavía hace mucha falta fortalecer. Y el ejemplo más fácil para que ustedes puedan ver cómo hay esa gran diferencia es que, por ejemplo, en el sistema local de Juárez, el actor ancla es FICOSEC, pero FICOSEC es un fideicomiso que está dedicado exclusivamente a la seguridad ciudadana. Entonces, ahí estaba muy claro quién era el actor ancla. Aquí en Tijuana había diversos actores que trabajan el tema de la prevención, pero que la prevención no es el eje de todas sus acciones, como es el caso de Tijuana Innovadora. Tijuana Innovadora tiene varias vertientes, pero no necesariamente la prevención es su eje rector. Pero como Tijuana había otros actores, entonces sí fue algo complejo. Sin embargo, lo que es muy positivo es que hay interés por parte de todos estos actores en que esto pueda darse. Y también saben que es algo prioritario, que tiene que suceder para que las cosas puedan cambiar aquí en la ciudad. No sé si con esto contesté a tu pregunta. ¿Otra pregunta o intervención que quieran hacer? Por favor. Hola, buenos días. Soy Merichelle Calderón Vargas de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Nosotros trabajamos como sociedad civil aquí en Baja California y hemos tenido el gusto de colaborar con USAID a través de NDI. Hubo un momento que nosotros estuvimos en riesgo por cuestiones de seguridad como activistas y el hecho de trabajar con agencias como ustedes bajó nuestro nivel de riesgo, nos apoyaron visibilizándonos. Y ha estado muy bueno el trabajo, según nuestro análisis, que se ha dado, por ejemplo, con organizaciones como NDI. Sin embargo, vemos el programa de prevención, por ejemplo, y algunos factores, por ejemplo, el actor clave. Cuando venía USAID durante el gobierno de Obama, yo estaba muy tranquila porque sabía que nos garantizaba una visión hacia el avance de los derechos humanos. Ahora, pensando, por ejemplo, que su actor ancla es este empresario de Tijuana Innovadora, estuvo en la presentación e hizo varios comentarios discriminatorios. Por ejemplo, dijo que él quería adelgazar Tijuana para darle una buena imagen. Entonces, este tipo de cosas, ¿cómo le vamos a hacer ahora cuando USAID? Ya no tenemos, por ejemplo, tan claras cuáles van a ser las políticas contra la discriminación y con los actores claves que están agarrando aquí en Tijuana. ¿Cómo le vamos a hacer como población o con quién podemos ir de USAID para decirle, oiga, es que su actor clave está promoviendo actos discriminatorios? O sea, ¿cómo sucedería? Ok. Yo lo que te… Muchísimas gracias por tu comentario. Si son temas relacionados con el portafolio de prevención o con los actores o con las donaciones que nosotros tenemos en Tijuana dedicadas al tema de prevención, eso lo puedes ver conmigo y lo podemos platicar. Yo ahorita te doy mi tarjeta. Sí, son temas relacionados con derechos humanos. Nosotros en USAID tenemos otro portafolio que está dedicado al tema de derechos humanos. Entonces, yo también con mucho gusto te puedo poner en contacto con mi colega, que es la responsable del tema de derechos humanos, y ustedes pueden ver si hay posibilidad incluso de hacer cosas aquí o si no lo hay. La verdad es que yo no estoy muy familiarizada con el portafolio de derechos humanos, pero con gusto te puedo poner en contacto con ella. De hecho, no sé si derechos humanos tenga donaciones o intervenciones específicas aquí en Tijuana. Creo que no, pero no estoy segura. Pero mi colega, que está también en la Ciudad de México, pero que al igual que todos nosotros en USAID solemos viajar con frecuencia, se podrían reunir o en un viaje que vayas tú a la Ciudad de México. Y sobre tu preocupación, yo espero que USAID pueda seguir aquí muchos años más. Nosotros de momento seguimos como siempre, hubo un cambio de gobierno el año pasado, pero creo que para ambos gobiernos, no solo el de Estados Unidos, sino el de México, es importante que haya esta colaboración. Es importante que haya esta colaboración entre los dos gobiernos. Entonces, yo espero que estemos aquí por varios años más. Y si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo este ejercicio de sistemas locales, no es tanto que estemos pensando que ya nos vamos a ir. No lo sabemos, pero esperamos que no sea así. Lo que sí estamos viendo y que cosa que no hacíamos en el pasado, es que si no nos vamos a la tarea de fortalecer los sistemas locales, al final todas las acciones que USAID haga pueden quedarse o no pueden quedarse. Ese es el enfoque que tenemos y pensando en la sostenibilidad. Entonces, si al final todas esas capacidades se quedan instaladas aquí y no dependen de nosotros que USAID venga a hacer esto, que USAID dé lo otro, sino que ya están aquí, pues eso es lo que va a hacer que perduren en el tiempo, independientemente de que nosotros podamos seguir aquí por años o tengamos que terminar. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, este programa de Juntos para la Prevención de la Violencia todavía le quedan tres años y medio. Entonces, eso sí ya es seguro, por así decirlo. Esperemos que después del programa de Juntos para la Prevención de la Violencia venga otro programa, porque a través de los programas es como mayores capacidades tenemos nosotros. También tenemos la parte de donaciones, pero cuando nosotros damos una donación es que nosotros apoyamos el trabajo de la organización o el trabajo del sector privado que está interesado en seguir apoyando a tal municipio. En cambio, a través del programa, en este caso el JPB, ese sí es nuestro programa y es la manera como en este caso USAID tiene para apoyar al gobierno municipal de Tijuana, pero obviamente también lo hacemos en congruencia con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Buenos días, yo soy Gabriela Posada, pertenezco también al programa de USAID, Juntos para la Prevención de la Violencia. Y, bueno, a mí me gustaría complementar que, pues sí, de lo que se trata es de fortalecer el sistema local de prevención y para ello, si bien tiene que haber un actor ancla y un actor fortalecedor, el papel del actor ancla, por ejemplo, es solamente cumplir con dos funciones. Una es la de convocar y articular, la de lograr que el sector privado, por ejemplo, se una y replique acciones o replique modelos exitosos como el de FICOSEC, Chihuahua, y que logre que los empresarios adopten esa nueva metodología y se organicen y todo. Y a través de, por ejemplo, la Casa de las Ideas o algunos otros personas que conforman Tijuana Innovadora y sus voluntarios y su relación también con San Diego y con otras organizaciones, logren convocar. O sea, sus funciones son lograr que también que se cumpla con una agenda local de prevención, que tengamos una sola agenda en común. Y también está el actor fortalecedor, que cumple incluso más funciones que el actor ancla, que en este caso está probablemente ya casi a punto de firmar el convenio con el Colegio de la Frontera Norte, que es que fortalezca las capacidades locales de las organizaciones. Y también las de los empresarios. Ahorita, por ejemplo, los empresarios que a través del Consejo Coordinador Empresarial se está tratando de que conformen un fideicomiso, o sea, a partir de ellos mismos, pero nuestra asistencia por parte del programa de USAID es que tengan todo, que venga alguien de FICOSEC y que ellos también organizar study tours para que ellos conozcan otras experiencias y realmente esto se haga con una metodología y no se tenga que inventar el hilo negro, sino que aprender también de los errores y de los aciertos que ya hay en otras ciudades. Entonces, es todo un sistema que va a estar anclado. También tenemos el Comité Municipal de Prevención de la Violencia, que quizá ahí no está el Consejo Coordinador Empresarial, ni FIDEM, pero ya están todos estos actores mapeados en el sistema, que cada quien por su cuenta está haciendo proyectos, acciones de prevención de la violencia, pero en realidad no están articulados. Entonces, la función, el papel que cada quien tiene en ese gran mapa de actores locales es el que vamos a tratar de tejer. Y siempre va a estar presente ahí USAID con asistencia técnica y esperemos también que el Colegio de la Frontera Norte para poder, igual que se mida, que se evalúe y que se pueda quedar evidencia de qué funciona y qué no funciona para ya en la siguiente administración, en el siguiente año, los recursos que vienen destinados a prevención realmente sean basados en evidencia. Gracias, Gabriela. Alguien, por favor, allá, Vicente. Una de las menciones más fuertes que se hizo por parte de México Evalúa cuando hace la evaluación de Pronapred es que se invierte mucho en capacitaciones, pero no hay prácticamente inversiones mayores en acciones propiamente que vayan hacia la prevención como tal. No sé cuál es tu evaluación respecto a los recursos que ustedes están destinando a este tipo de acciones. Ok, y muchísimas gracias por esa pregunta porque creo que no lo comenté durante la presentación y es algo sumamente importante para nosotros en USAID o en USAID, el tema basado en evidencia. Es decir, como ustedes ven, siempre les hablaba yo de que tenemos intervenciones en prevención secundaria, prevención terciaria, pero estas intervenciones son muy pocas. ¿Y por qué son tan pocas? Porque lo que sí estamos garantizando, no, es que cuando se hacen estas intervenciones, es decir, cuando se implementan, se sistematicen para que tengamos la evidencia si funcionan o no funcionan, porque si no funcionan no pasa nada, algo se hizo mal, pero tenemos que aprender de ello. Y si son exitosas, el saber por qué son exitosas. Entonces, esta es una prioridad que es transversal a todas nuestras intervenciones, es decir, esto no es sólo del JPB o de las donaciones, sino es en todo el portafolio, donde cualquier intervención, cualquier proyecto o programa que esté apoyando USAID, este tiene que ser basado en la evidencia. Es decir, tenemos que generar esa evidencia para poder demostrar si funciona, por qué funciona y si no, qué fue lo que pasó. Y ahí retomamos el enfoque o la experiencia de PRONAPRED. Nosotros estamos convencidos que si en PRONAPRED se hubiera sistematizado los proyectos que se implementaron, algunos habrán sido exitosos y habrá muchos otros que no lo fueron. Pero es que como no se sistematizó nada, no se documentó, entonces no se sabe. Entonces, cuando el gobierno decide en quitar ese fondo, cómo se puede hacer para decirle no lo quites, porque es algo que ha venido funcionando. Ese era el gran problema. Y bueno, se toma como lección aprendida, es decir, no puede volver a pasar. También mucho de lo que el JPB busca y lo que nosotros buscamos como USAID es que estamos convencidos que México tiene las condiciones para ser ejemplo en toda la región. No, aquí muchas veces se oye hablar de Colombia, de la historia de éxito de Medellín, pero México tiene muchas bases. Tiene, por ejemplo, un sector privado que está muy comprometido y que se involucra. Tiene una academia que está muy profesionalizada. Obviamente tienes unas organizaciones de la sociedad civil de primer nivel. Entonces, tiene todos los elementos. ¿Y por qué se habla del éxito de Medellín y no se habla del éxito de México? ¿No? Entonces, por la evidencia. Porque cómo se demuestra que algo es exitoso si no se documenta y si no se tiene pues la información para decir esto funciona porque se ha hecho así y así. Entonces, sí, la evidencia es algo, iba a decir básico, pero más que básico, es algo prioritario para todas las intervenciones para luego después poder mostrar qué funcionó y qué no funcionó, ¿no? Y que si entonces en un momento dado vuelve a haber otro fondo como el de PRONAPRED, pues que no pase lo que pasó hace dos años ya, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, aprovecho yo también para hacer una pequeña pregunta. Muy bien. A mí me gustaría conocer un poco más sobre el diseño de la estrategia en general. ¿Cómo, en principio, pues se habla de jóvenes en riesgo o en alto riesgo? ¿Cómo se planea la intervención? ¿Cuál es la perspectiva? Estaba hablando ahorita de los jóvenes desertores de la escuela y luego el éxito es que ellos logren reinsertarse en el aula o los jóvenes que tienen problemas con la ley, ¿verdad? Entonces, como que la idea es conducirlos por los marcos legales o pues formalmente establecidos para conducir a los jóvenes hacia un proyecto de vida cuando ya sean adultos. Entonces, me gustaría ver un poco esa perspectiva, cómo pensar en las diferentes etapas de intervención y dónde solicitar también la colaboración, por ejemplo, de la academia, pero sobre todo de las instituciones públicas responsables de distintas áreas de apoyo a los jóvenes. Entonces, un poco la perspectiva amplia, digamos, del diseño de la estrategia. No sé si pudiera abundar un poco sobre esa parte. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros cuando decidimos, porque este nuevo enfoque, como les comentaba, es relativamente nuevo, vamos a cumplir ya dos años, ¿no? Antes teníamos un objetivo que era mucho más general y ahora quisimos exigirnos un poco más, ¿no? Y como nosotros vemos las cosas es que si los estudios dicen que la violencia que se comete en las comunidades o en los municipios es cometida por un número muy reducido de personas, por este punto 5, ¿no?, que dicen que cometen el 70, 75 por ciento de los actos violentos o delictivos. Entonces, dijimos, yo creo que la gran contribución de USAID, ¿no?, en estas ciudades podría ser apoyarlos a que ellos puedan reducir sus índices de violencia, ¿no? Y entonces, ¿quién está cometiendo esta violencia? Pues este punto 5, porque de este punto 5 la mayoría son jóvenes, ¿no? Y además nosotros cuando hablamos de jóvenes tenemos afortunadamente un rango muy amplio, porque los jóvenes con los que USAID trabaja van hasta los 29 años, ya no son tan jóvenes, ¿no? Entonces, sí, realmente casi todas estas personas que están cometiendo los delitos son nuestros jóvenes, porque como ustedes saben, arriba de 30 y pocos años normalmente ya no son quienes más cometen delitos. Entonces, ese es como nuestro punto de partida, ¿no? Dijimos, ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos entonces a centralizar nuestras intervenciones para trabajar con los chicos que están en alto riesgo y los que están en conflicto con la ley. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Nos dimos la tarea y de hecho USAID a nivel internacional ha publicado estudios donde se analizan n cantidad de modelos en prevención y solamente dos demostraron que tenían evidencia. Entonces, dijimos, aquí lo primero es que cualquier intervención que se quiera apoyar, tenemos que asegurar que tenga evidencia, porque es que no hay evidencia, no es solamente el problema de México, es el problema que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando nosotros a través del JPB sí podemos, entre comillas, decidir qué queremos hacer porque es como el programa, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos es ver qué experiencias exitosas había en otros países para traerlas aquí a México para poder trabajar con estos jóvenes, ¿no? Y una de esas experiencias es la de terapias cognitivo-conductuales. Entonces, lo que hicimos fue aprender de esa experiencia y ver quién de los actores locales de las organizaciones de la sociedad civil estaba interesada en implementarla aquí en México, ¿no?, en contextualizarla, adaptarla, porque pues no había experiencia de CBT en México y entonces hubo varios interesados. Estas intervenciones, en concreto el CBT, en lo que se enfoca sobre todo es en ayudarle al joven a aprender a manejar la violencia. Es decir, que si un joven, porque digo, a nosotros seguramente no nos pasa esto, pero hay jóvenes que si les haces así ya te dieron un super golpe y a lo mejor te tiraron, ¿no? Entonces, de eso va el CBT, ¿no?, para que ellos puedan manejar esta violencia. Y así tenemos otras intervenciones. El que les comentaba, el CEPTED, pues es una intervención que está muy enfocada en todo lo que es el diseño ambiental, donde haya calles seguras, comunidades seguras. Entonces, también esa había sido exitosa en otros países. Entonces, la propusimos, porque no es que nosotros la traigamos, es decir, nosotros damos como el abanico de opciones y ya son las organizaciones quienes se interesan o no se interesan. Entonces, bueno, tuvimos varias opciones para que nuestros socios de aquí implementaran en prevención secundaria, para que esto se sistematizara aquí en el país y pudiese replicarse en otras ciudades. Ese es el enfoque que tuvimos. Pero también tenemos socios locales u organizaciones de la sociedad civil que ellos nos propusieron sus propias intervenciones, ¿no?, que ya las habían venido aplicando, pero que lo que faltaba es que tuvieran esa evidencia o que estuvieran sistematizadas. Entonces, ahí hubo una apertura, porque de las ocho actividades que les mencioné que nosotros tenemos como donaciones o alianza público-privadas, esas sí son proyectos o modelos que han sido creados aquí en México y que ellos están interesados en probar que funcionan, ¿no? Entonces, y estos proyectos pueden incluir no actividades que son extraescolares y ahí lo que ellos intentan demostrar es que estos chicos que ya están previamente identificados como en alto riesgo, a través de sus programas que han sido creados por estas organizaciones, pueden bajar esos niveles de riesgo, con lo cual ya no estarán en alto riesgo. Es lo que ellos están intentando hacer o lo que están haciendo a través de estos proyectos. No sé si con eso comenté. Ahora, nada más una cosa. Es importante que a estos chicos se les den opciones, ¿no? Es decir, no todos pueden volver a la escuela, ¿no? O es importante que los jóvenes se rehabiliten, que aprendan a controlarse, ¿no? Que se trabaje también con sus familias. Pero lo que también es sumamente importante es que si estos chicos no pueden volver a la escuela, tienen que tener opciones de un trabajo, de un trabajo formal. Y aquí lo que además nos hemos dado la tarea de hacer, y eso lo estamos haciendo con la Fundación Carlos Slim, es que a lo mejor hay jóvenes que no quieren ir a trabajar porque ellos son emprendedores. Entonces, a través de una alianza con la Fundación Carlos Slim, y vamos a estar aquí en Tijuana, vamos a dar también opciones de emprendedurismo, ¿no? Es decir, que los jóvenes puedan crear sus propias empresas. Estos jóvenes que han estado en conflicto con la ley o que están en alto riesgo, que tengan esa opción. Es decir, darles como un abanico de posibilidades. ¿Quieres regresar a la escuela? Perfecto, vamos a apoyarte. Obviamente todo esto se trabaja con el gobierno, no es que USAID o las organizaciones de la sociedad civil vayan a mandarlos a la escuela. Todo esto en trabajo con el gobierno municipal, estatal y federal. O que si ellos deciden que quieren ir a trabajar, ok, ¿qué te gusta? ¿Para qué sientes que tienes habilidades? ¿Se le prepara? O si dicen, no, es que yo quisiera tener mi propia empresa, también tienen esa opción, ¿no? Para que ellos realmente sí puedan cerrar ese círculo, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o comentario adicional? Ah, sí, perdón. Buenos días, perdón por el retraso, estaba tratando de abstenerme para no repetir algo que hayan mencionado antes de que llegara. Yo soy reportero. Me interesa mucho saber si en este esfuerzo, en esta, no sé si llamarle segunda vuelta, porque he estado escuchando muchas quejas de la falta de comprobación de resultados. Me imagino que cuando habla de evidencia a eso se refiere. ¿Va a haber alguna depuración de algunas de las organizaciones con las que trabajaron para que la gente sepa dónde invertir el esfuerzo? Porque me parece, o lo que he estado escuchando, es que la simulación de la prevención del delito es uno de los sectores más productivos de este país. Entonces, ¿va a haber algún tipo de transparencia en cuanto a los resultados para que la gente pueda medir realmente antes de que lleguemos a toda esta experiencia donde hoy están viendo qué funcionó y qué no funcionó? Pues, lo que puedo decir es que los proyectos que son apoyados por USAID, esos proyectos sí van a tener toda la información para demostrar que funcionan o que no funcionan. Porque, a ver, aquí estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, puede haber proyectos que realmente algo no se esté haciendo bien y que no se obtengan los resultados. Nuestro apoyo, en este caso a la ciudad de Tijuana, es en decir, ok, hay esta organización de la sociedad civil que está interesada en demostrar que tiene un modelo de prevención secundaria o de prevención terciaria y decir que sí funciona. Ok, nosotros estamos apoyando a la organización para que implemente su proyecto, pero al mismo tiempo para que se sistematice y al final del proyecto se pueda saber si funciona o no funciona. Y obviamente esos proyectos van a estar disponibles para entidades que también estén interesadas para replicarlos en otras zonas de la ciudad o incluso en otras ciudades del Estado o del país. Buenas, muy buenos días. Mi nombre es Bernardo Saldaña. Vengo de Rosarito, de la Oficina de Planeación Municipal. La pregunta es esta. Yo entiendo que hay, que son programas y que en algunos casos son exitosos y en algunos casos tendrán que mostrar la evidencia. Mi pregunta es si los casos exitosos pudieran a través de la oficina que representa promoverlo con distintos gobiernos municipales donde tienen cifras que hay que poner mucha atención en delito y violencia a manera de que sean parte de la planeación municipal. Muchas gracias. Sí, por supuesto, esa es la idea. Nosotros como USAID no tenemos la capacidad de estar, por ejemplo, en todo el Estado. Desafortunadamente. Pero lo que sí podemos hacer y es parte de lo que se está pensando es que una vez que estos proyectos estén finalizados, que estén sistematizados y que haya la evidencia de si funcionan o no funcionan, que estén disponibles para todos los municipios. Porque si están interesados o si tienen tal problema en determinada cosa, pues entonces puede haber esta opción. Entonces, sí, eso está considerado y está contemplado. Ahora, a lo mejor es demasiado pronto porque los proyectos que estamos apoyando lo comenzamos a hacer el año pasado. Entonces, estamos como en proceso. Pero yo espero que a lo largo del año ya se empiecen a ver algunos resultados y no necesariamente tienen que ser proyectos de Tijuana. Es decir, a lo mejor hay uno súper exitoso en Monterrey que si hay interés se puede traer aquí. Y lo mismo, lo de Tijuana se puede llevar a otras ciudades. Aquí, todos estos municipios que mencioné al inicio de mi presentación, la idea y parte del apoyo es que se pueda aprender los unos de los otros. Y así como comentaba Gaby, el llevar a gente de aquí a otras ciudades y el traer gente de otras ciudades aquí, porque también aquí tienen mucho que mostrar. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos un pequeño receso agradeciéndole a Intira su participación. Un aplauso, por favor. Y en un ratito más continuamos con el programa. Por favor, gracias. 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 Por eso hemos invitado en esta ocasión con el apoyo de las dos fundaciones, curiosamente, alemanas y de Estados Unidos, en el marco de esta solidaridad que queremos fortalecer a tan distinguido colega y compañero de trabajo. Antes de darle la bienvenida al doctor Bouscal, le daré la palabra a Celina Mancel para que dé unas palabras a cargo de la Fundación Ombra de Nahuer. Adelante, Celina. Hola, buenos días, estimados participantes y estimadas participantes. Entonces, como ya había presentado la Fundación, un poco como hace media hora, yo creo, hace una hora, ¿no? Nada más déjame repetir para los que no estaban que aquí la Fundación Ombra de Nahuer tiene una de las oficinas más grandes de Latinoamérica aquí en México, donde ahora está en Brasil, y como México tiene una gran potencia para la Fundación y para Alemania, en nuestra oficina en México tuvo el honor de crear el Conrad Adenauer Center for International Relations and Security Studies, CASIAS. Y CASIAS tiene como principal objetivo crear una nueva plataforma para abordar temas internacionales, de relaciones internacionales, de seguridad internacional, de relevancia actual. Y por medio de diversos formatos queremos ofrecer a expertos y académicos, así como a políticos, posibilidades de un intercambio sobre temas actuales en el ámbito internacional. Y por eso estamos muy contentos por haber sido involucrados en la planificación y implementación de este seminario estratégico sobre las experiencias de la gobernanza y seguridad aquí en la frontera norte. Es un tema sumamente importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que incluye una variedad de aspectos muy complejos que dificultan la creación y la implementación de políticas públicas efectivas. Y por ello la vinculación de la política con las ciencias nos parece fundamental para la toma de decisiones. Con nuestros seminarios esperamos poder contribuir una parte muy pequeña a este objetivo. Tenemos el gran honor de darles la bienvenida a varios expertos excelentes que nos presentarán sus ponencias sobre una variedad de temas vinculados. Ahí ya escuchamos muchas ponencias, hoy vamos a escuchar más. Y principalmente me da gusto darle la bienvenida al doctor Buscaglia, que vino desde Italia para estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por venir y espero que tengamos un día muy exitoso y muy interesante también, con excelentes ponencias y discusiones movidas. Muchas gracias y espero que aprovechen las ponencias y la conferencia magistral que vamos a escuchar ahora. Muchas gracias, Salina. Bueno, entre otros antecedentes del doctor Buscaglia, es un escritor, asesor internacional, académico, líder de la sociedad civil y filántropo, que se especializa en apoyar estados y sociedades civiles, ¿para qué? Para prevenir y para desmantelar a redes criminales internacionales compuestas por actores estatales y no estatales y internacionales. Bueno, pues él ha tenido una amplia trayectoria en estas áreas. Desde el 91 a la fecha ha asesorado a diferentes gobiernos en materia de combate a la corrupción, política vinculada a la delincuencia organizada en redes internacionales. Su trabajo práctico de campo se ha orientado a temas de asesoría en reformas judiciales y combate a la prevención del delito organizado y corrupción privada, entre otros. Como pueden apreciar, cuenta con una amplia trayectoria sobre ese tipo de temas, que sin duda alguna para la comunidad de Tijuana y sobre todo para los organismos de la sociedad civil que aquí nos acompañan, es sin duda alguna relevante. Doctor Buscaglia, adelante, a su casa, el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, doctor Ramos. Muchas gracias. Gracias, Frao Emensel, por la introducción. Gracias, gracias, doctor Reyes, por la presencia y por sus futuros comentarios. Gracias, doctor. que nunca llega, quiere decir que les puedo dar el fundamento técnico de por qué no ha llegado. Y se los puedo dar después y espero que haya preguntas y respuestas para que el intercambio sea rico. Agradezco mucho, 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 mucho al haber creado el espacio para la libertad de expresión académica, que es muy escasa en México, aunque les parezca mentira. México es un país de miles de conferencias al día, miles de seminarios al día, pero con muy poca libertad de expresión. También puedo fundamentar lo que estoy diciendo con ejemplos concretos. Entonces, agradezco mucho al liderazgo de las personas que me han traído acá, la licenciada Natalia Lugo Rivera, que debe estar por acá. ¿Dónde está Natalia? Ahí está. Gracias por tu paciencia al haber coordinado mi largo viaje desde Turquía, vía Italia, hasta aquí. Es realmente un trabajo ciclópico que requiere mucha paciencia, porque coordinar todos estos vuelos y mi agenda a veces se complica, y te agradezco mucho por tu buena voluntad. Y gracias al financiamiento de la Fundación Conrad Adenauer, que siempre, desde los años 90, creo que escribí mi primer trabajo para ustedes en Argentina, en un journal de la Conrad Adenauer sobre reforma judicial. Así que ya vengo desde hace muchos años cooperando. Bueno, mire, vamos al punto clave que, antes de entrar a los detalles técnicos de lo que quiere decir integración económica vertical de la delincuencia organizada, que es un término muy técnico que después vamos a conversar, quiero darles un bosquejo, un resumen de las condiciones institucionales que hacen que México esté pasando por esta pesadilla tan dolorosa que yo voto y lucho para que pronto termine. En principio, México es un país con un sistema político que no termina de transitar hacia un sistema representativo en serio. Representativo desde el punto de vista, no solamente de procesos electorales, que en México son bastante sucios y bastante poco representativos, sino también de procesos de desarrollo de sociedad civil, para que la sociedad, como conversábamos con la colega Menzel, antes de mi ponencia, pueda realmente participar en la decisión pública de manera operativa a diario. La sociedad civil mexicana y la sociedad en general, no tiene atribuciones legales para auditar a las autoridades como sociedad civil. Esto es algo que ustedes quizás no sepan, pero en todas las democracias desarrolladas, las redes de sociedad civil se dedican muy poco a dar conferencitas y encuestitas y cinco estrellas todos los días y mucho más auditar a los jueces, a los fiscales, auditorías técnicas que después se las llevan a las comisiones de los congresos, se las llevan a los auditores de los estados, para que los auditores estén obligados por ley a tomar las auditorías sociales en consideración para su futuro. Eso es algo que falta mucho en México porque forma parte del desarrollo de toda democracia, que todavía no está desarrollado y que, por supuesto, habría que implementar. Eso significa que, por ejemplo, en el caso este concreto que les estoy diciendo, este déficit democrático de, al no tener a una sociedad civil mexicana que audite por ley, con reportes de auditoría social de jueces, fiscales, presupuestos municipales, deudas públicas estatales, al no tener una sociedad civil con atribuciones técnicas y legales para generar reportes de auditoría social que sean canalizados a instituciones del Estado, que estén obligadas a actuar con base a esas auditorías sociales, cosa que la ley no existe, debería estar en un capitulado de la ley de participación ciudadana de cada Estado, cosa que no está. Eso significa un déficit democrático espantoso, porque eso quiere decir que, por ejemplo, la sociedad civil no puede auditar procesos electorales. Además, lo hace con base a la buena voluntad papal, yo digo, de algún funcionario, como por ejemplo el funcionario Santiago Nieto, que era el subprocurador para delitos electorales, que fue violado en sus derechos y fue después despedido por Peña Nieto, por razones obvias. Era uno de los que me había llamado hace tres años a ayudarlo a formar una red social que monitoree elecciones de manera independiente. Fíjense lo que ya él pensaba, pero claro, no había ley, ni federal ni estatal, para que le dé atribuciones. Y sin atribuciones la sociedad civil no puede entrar a una dependencia del Estado a decir, dame datos, o lo hacía por buena voluntad de un funcionario. Entonces, eso no es sostenible. Entonces, hay déficits democráticos muy fuertes en México que se pueden señalar, como les acabo de señalar, técnicamente, con la ley que se necesita, con la capacitación que se necesita, que hoy no están. Y que nadie quiere discutir. Los expertitos mexicanos no les gusta discutir estos temas porque los dejan de contratar desde el Senado. Mis críticas a los académicos mexicanos que viven de contratos del Senado, del Congreso, de gobernadores, es que si dicen estas cosas, no los contratan más. Como mis fondos vienen de la Universidad de Colombia o de la Unión Europea, yo puedo decir lo que se me ocurra. Mientras lo diga con fundamento legal, lo puedo decir. Pero esto no se dice realmente. Tengo 45 déficits, como el que les acabo de mencionar. 45. Imagínense, tenemos mucho de conversar. Una conferencia no va a ser, pero les recomiendo que entren al sitio web mío y ahí gratis pueden leer muchas de estas recomendaciones sin necesidad de comprar mis libros. Así que no vengo a promocionar ningún libro. Pueden entrar gratis al sitio web y buscar ahí tuiteo. Mis equipos tuitean a veces mucho, demasiado, Facebook. Ahí tienen mucha entrada a las recomendaciones particulares, que las vamos a ir evaluando. Ahora bien, como producto de esta falta de transición democrática, de esta ausencia, de este déficit democrático, tenemos un sistema judicial que no es democrático. No es auditado adecuadamente. Evidentemente, la Suprema Corte se ampara en la independencia de poderes, como si fuese una especie de condición legal para que nadie los audite. De ningún lado no los audita ni el Congreso, ni los audita la sociedad civil. Se autoauditan ellos mismos a través de un Consejo de la Judicatura, que es un asmerraír formado por cuotas políticas y demás. Entonces, el sistema judicial mexicano no es auditable, no está sujeto a las presiones sociales, ni a las demandas sociales que todo sistema judicial en el planeta, en una democracia, debería estarlo. Yo no digo que las sentencias estén sujetas al voto popular. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que el desempeño de los jueces y de los fiscales tiene que estar sujeto a una auditoría basada en el marco legal vigente en cada país. Entonces, ese es un tema que después podemos conversar de a poco. Y como producto de esa ausencia de controles legislativos, o sea, controles de los poderes legislativos, que en la mayoría de los estados los congresos son sellos de goma del gobernador, en países como México, Pakistán, Nigeria. Entonces, yo les quiero hablar para que no vean que ustedes son los únicos que tienen este mismo infierno. Hay muchos países que tienen este infierno. Lo que pasa es que México tiene demasiados infiernos al mismo tiempo. ¿Entienden? O sea, este infierno judicial lo tiene Nigeria, Pakistán, pero ustedes tienen, además, otros infiernos que coexisten. Entonces, eso hace que la tormenta mexicana sea la tormenta perfecta. El sistema judicial mexicano está sujeto a muy pocos controles y, ante todo, a cero sanciones que provengan del legislativo. Por ejemplo, en el Congreso norteamericano, que yo mucho no doy como ejemplo a Estados Unidos desde que llegó Trump, el FBI tiene que dar cuentas de cada investigación que realiza ante el Congreso, ante una subcomisión del Congreso. Pero eso es una auditoría técnica de la subcomisión del Congreso, en donde si el director llega a haber cometido un error, ya sea un allanamiento extrajudicial, el juez no autorizó el actuar del FBI, los miembros del Congreso le vetan la investigación y eso tiene efectos presupuestarios y la posición del mismo director del FBI está en juego. Entonces, hay un proceso de control legislativo, hay un proceso de auditoría social. Ustedes están viendo en la prensa que redes de periodistas y de sociedad civil continuamente están filtrando a los medios los resultados de las investigaciones del FBI ligados al hijo político de Trump y demás. ¿De dónde sale esa información? Hay auditoría de las investigaciones del FBI. Entonces, eso acá no existe en México. Entonces, todas estas instituciones que se han creado bajo una fachada de democracia falsa, hoy en México no están auditadas, no están sujetas a controles, ni a premios tampoco, porque el funcionario que se desempeña bien, como Peña Nieto, perdón, no, Peña Nieto es el peor, no, como Santiago Nieto, iba a decir Santiago Nieto, que es el otro, el fiscal, lo despiden cuando quiere procesar una causa contra un miembro del gabinete del presidente Peña Nieto. ¿Se acuerdan que lo comenzaron a asediar cuando él quiere introducir auditorías de sociedad civil en los procesos electorales de Chiapas? Yo estaba como observador en Chiapas cuando veíamos, yo estaba ahí, no es que me lo contaron, yo estaba ahí como observador, con mi sombrerito azul, sin ser ONU, yo no soy de la ONU más, viendo cómo funcionarios del más alto nivel del gobernador Velasco, creo que se llama, estaban con dineros, con sus baules, ¿cómo se dice el del carro? Cajuelas, cajuelas llenas de dinero, de cash, repartiéndolo en los procesos electorales y cuando la FEPAD la detiene, esta funcionaria, ella llama al gobernador para que la liberen inmediatamente y al pobre fiscal lo dejan congelado ahí sin saber qué hacer porque lo están llamando de la Ciudad de México para que no haga nada. O sea, México está sujeto a un pacto de impunidad política mafioso, como el que les acabo de mencionar, que no es conceptual, yo lo he visto, yo lo he visto con mis propios ojos, yo he visto a cargamentos en estados como Veracruz, cargamentos de personas acarreadas, cientos de personas, con protección de la policía estatal y de la delincuencia organizada llevando a las personas a votar. Yo lo he visto, lo veo desde helicópteros, yo no soy un académico que sale de un cubículo, cuando yo hablo de un tema te doy ejemplos y con todo gusto les doy más si quieren. Entonces, ustedes tienen un pacto político de impunidad mafioso que los está regulando sin controles sociales de esos procesos electorales, o sea que por más que su procurador Santiago Nieto haya llevado a sociedad civil valiente que los amenazaban a que monitoree los procesos electorales, los informes de auditoría social van a un cajón y nadie está obligado a considerarlos porque no hay ley que regule que regule la auditoría de procesos electorales, la auditoría social. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso que en México es un gran vacío de Estado y un gran vacío de sociedad civil está requerido en las convenciones internacionales que México firmó. Todos los diplomáticos como mi padre, todos los diplomáticos van corriendo a firmar convenciones en México, son los que más firman. Pero el artículo 31 de la convención de la ONU contra la delincuencia organizada, el artículo 31 exige que la sociedad civil tenga rol de prevención social operativa. Léanlo, artículo 31. O sea, no es que se me ocurra a Buscaglia que viene con estas ideas de Brasil, de Francia, no, está regido. México no tiene ese sistema. Toda la sociedad civil está viviendo de fondos públicos con lo cual, básicamente, no es sociedad civil. Está en nómina de gobernadores, en nómina del gobierno federal, toda la que yo conozco y aparece en televisión, toda está igual. No es que haya excepciones. Y la que no está así está siendo perseguida, aterrorizada y no sale en los medios. La que yo trabajo normalmente no sale en los medios. Entonces, esa no, pero la que sale en él no. Entonces, tenemos un problema de un pacto de impunidad político mafioso en la cual la sociedad también es parte, la elite de la sociedad civil. Eso hace que los jueces y los fiscales y los policías no estén sujetos a premios y castigos. Los seres humanos somos somos muy predecibles, somos reactivos a los premios y a los castigos. Siempre el promedio es reactivo a los premios y los castigos. Hay excepciones, hay gente que es santa, que siempre se va a portar bien aunque no lo monitoreen. Y hay gente que son demonios, como diría mi mamá, que siempre se van a portar mal por más que le apliquen castigos. O sea, pero digamos que el promedio de todos nosotros somos reactivos a los premios y a los castigos. Y en la medida que no los recibamos y no existen las instituciones para aplicar esos premios y castigos, las instituciones no funcionan. Esa es una de las conclusiones de los trabajos de campo que hicimos en 118 países. Tenemos que tener sistemas de premios y castigos que vengan de cuatro principales fuentes. Todas las convenciones internacionales que México ha ratificado, ya sea la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, la Convención de Palermo, se llama porque se firmó en Palermo, en Italia, la Convención de la ONU contra la corrupción, firmada en la bellísima ciudad de Mérida, en México, en el 2001, 2003, perdón, la Convención contra la trata de fauna y de recursos naturales, CITES, también, todas las convenciones que México ha ratificado tienen cuatro dimensiones para que estos premios y castigos funcionen. Tiene que haber esto que les acabo de hablar, un control, una prevención operativa tipo auditorías de la sociedad civil. Les voy a contar otros mecanismos que es el artículo 31 de la Convención de Palermo, por ejemplo. Tiene que existir sistemas de confiscación y de extinción de dominio en materia no penal. Confiscación de comisos en materia penal, extinción de dominio en materia no penal. Y tienen que ser, como en Alemania, tienen que ser frecuentes y predecibles. El juez tiene que explicar por qué no confisca en todos los casos ligados a redes de delincuentes entendidos mucho más abarcativamente que lo que se entiende en México. Acá cuando hablamos de delincuencia organizada nos imaginamos a la carita del Chapo Guzmán. Delincuencia organizada de acuerdo a la ley rico o a la ley alemana es toda red de personas, cualquiera, sea drogas, armas, políticos, empresarios, iglesia, la que sea. Ustedes hasta religiones le han aplicado en Alemania toda red de personas que hayan cometido un delito motivado y fundamentado toda red, políticos, empresarios, sindicalistas, los que sean. Entonces, México aplica la ley de delincuencia organizada de manera muy chiquitita, muy limitada. Tendríamos que aplicarla a toda red de personas y en todos estos casos tiene que haber cuatro tipos de investigaciones. Estoy hablando de la segundo requisito, de todas las convenciones. ¿Se acuerdan? La primera es prevención social, auditoría. La segunda es quitarles los recursos económicos, no solo financieros. Como ustedes no son economistas, muchos no saben que financiero es una cosa. Bancos, casas de cambio, están los recursos reales, los tangibles, las mesas, las fábricas, los campos, no tienen que ser financiero todo. Tiene que haber cuatro investigaciones paralelas en todo tipo de caso ligado a redes de personas que cometen delitos. La primera tiene que ser la investigación penal propiamente dicha que en México la hacen más o menos que es la que identifica el objeto del delito y el instrumento del delito. ¿Se entiende? ¿No? Si yo utilizo una empresa para lavar dinero, el instrumento es la empresa, la tengo que disolver a la empresa. Y el objeto del delito es el tráfico de personas, el dinero. Bueno, es la primera investigación que desde el siglo XVIII se hace en todos lados. La segunda tiene que ser la investigación financiera liderada por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en colaboración con fiscales, policías, aduanas. Esa Unidad de Inteligencia Financiera produce otro tipo de investigación paralela al mismo tiempo. La tercera es la investigación penal tributaria. Ahí la SAT tiene que tener una oficina de investigación penal compuesta por miles de seres humanos. Tenemos a cinco o seis seres humanos actuando en esa oficina. Hay un pacto de impunidad mafiosa y por lo tanto no se activa. No es que México no tiene recursos o no tiene recursos humanos. Tiene los mejores recursos humanos de Latinoamérica, México, junto con Brasil. No es un problema de que hay un pacto de impunidad. La investigación penal tributaria no se aplica jamás. Y después la investigación por extinción de dominio, que es la más fácil de aplicar porque es cuando a ti te viene el Estado y te dice, a ver, señora, ¿usted se compró una casa de dos millones de dólares? Sí, 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 acá la tengo, acá es mi... Bueno, me comenta cuál es el origen de ese dinero. Su libertad no está en juego, es una causa penal. Es una causa civil, o sea, que nunca vas a ir a la cárcel porque no lo puedas demostrar. Pero le tenés que probar al Estado que ese dinero vino de algún lugar legal, sea tu abuela o sea una herencia, sea lo que sea, tenés que probar de dónde vino. Cuando no lo puedes hacer, se te quita la casa, aunque estás en libertad, tu libertad no está en juego. Esas cuatro investigaciones en México nunca se realizan. Ustedes van a ver los indicadores que están ahí. Corrupción política, la tercera dimensión de todas las convenciones que les acabo de mencionar. La corrupción política electoral, la corrupción política ligada a contrataciones públicas, la corrupción política ligada a deuda pública en México no se procesa. O sea, no hay casos y los, como les dije, el fiscal Santiago Nieto, cuando decide irse contra uno, lo despiden, lo asedian, lo amenazan. Bueno, toda esa gama de causas de corrupción política hoy, en Brasil, ha procesado a más de la mitad de todos los miembros del Congreso brasileiro. O sea, Brasil está en un caos, pero desde el presidente Temer hasta todos los, Lula, todos, están siendo procesados por corrupción política. Colombia, Italia, Rumania en los últimos tiempos, todos tienen que comenzar a procesar tsunamis de causas por corrupción política para que comience a llegar un poco de orden a la delincuencia organizada. La tercera dimensión en México no se aborda, ni por conflicto de interés, ni por financiamiento de campañas electorales, ni por enriquecimiento ilícito. A mí me invitan continuamente en México diputados, me llevan a sus casas en Durango, es una invitación oficial de la Universidad de Durango, por ejemplo, para que les cuente una historia interesante donde el gobernador, el gobernador, el gobernador quería ser gobernador, entonces inmediatamente me invitan a la casa de un diputado, una casa de 6 millones de dólares, el señor había sido empleado postal hace unos años, con la foto del papa y la señora en Europa, no me olvido más, porque son cosas que te quedan además, es una invitación oficial, uno no se niega a ir a una casa de un diputado cuando el rector... Ahí tienes una situación increíble, donde ese señor en cualquier país, medianamente institucionalizado en este tema de control patrimonial, medianamente, Bolivia, Paraguay, no te estoy hablando de Suiza ni Alemania, este señor se le pediría que justifique de dónde sacó ese dinero para comprarse esa casa o nada. Miles de casos como este, yo conozco en México, si comienzas a hacer auditorías te cae, como en Brasil, más de la mitad de la clase política estaría siendo procesada, como en Brasil. No les estoy hablando de sueños, les estoy hablando de casos que hoy ocurren. Colombia procesó al 63% de su clase política, incluido el primo de Uribe, ustedes eso no lo saben, hasta el primo de Uribe fue procesado, todos los partidos. Hoy Macri en Argentina hay presión para que eso ocurre, él lo quiere frenar, pero está siendo presionado para que comiencen el manipulito, Italia, Rumania, esa es la tercera dimensión que no han comenzado. Y la cuarta es el mejoramiento del sistema judicial, que es mi primera lámina para comenzar ya a tratar el tema más técnico. Si alguien me ayuda a subirla, esa lámina para que vean un poco los números abajo, pero ya desde ahora pueden ir viendo lo que medimos. En cada país donde nosotros entramos medimos los cambios porcentuales, por ejemplo, ah no, entonces suba un poquitito porque aparentemente no vemos los títulos más. Medimos los cambios porcentuales del dinero que se le asigna a la infraestructura judicial, edificios, computadoras, en fin. Un poquito más arriba, discúlpeme, pensaba que todo estaba en una página pero en este... Ahí está, gracias. En la segunda columna medimos el cambio porcentual entre el 2004 y en el 2005 del presupuesto que se le asigna a infraestructura judicial. En la segunda columna medimos el cambio promedio porcentual entre el 2004 y el 2015 el presupuesto a capacitación de los actores judiciales, sean jueces o secretarios de juzgados y demás. En la tercera columna medimos el cambio promedio porcentual en el presupuesto que se asignan a nuevas tecnologías cibernéticas. Ustedes saben que hoy existe el expediente virtual, por ejemplo, que uno puede acceder electrónicamente a un expediente o una causa sin necesidad de ir a estos bloques de expedientes antiguos. El cambio porcentual en el presupuesto a salarios y beneficios salariales son todas cifras de presupuesto. Yo vengo de un campo donde uno de mis doctorados está en el tema de análisis económico del derecho, donde siempre tratamos de averiguar cómo las variables económicas impactan en el desempeño de las instituciones judiciales, legales. Entonces, aquí tienen las variables económicas, presupuesto. Queremos ver si esas variables económicas, presupuesto, tiene o no impacto en el desempeño de los jueces y fiscales en las causas que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son esas causas penales? Bueno, claramente, delincuencia organizada, pero mucho más particularmente en lo que se refiere a decomisos y a extinciones de dominio de delincuencia organizada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no nos focalizamos en todo el sistema. Nosotros no somos transparencia internacional que venimos con las encuestitas anuales que no se sabe qué miden, son percepciones que no se sabe muy bien de dónde vienen. Nosotros medimos en datos duros los resultados de la calidad de procesamiento de expedientes en causas de delincuencia organizada y vamos a los jueces y fiscales y les decimos ustedes están cometiendo este error, este error, este error. O sea, les señalamos objetivamente qué hacer y qué no hacer con base a las convenciones que han firmado en México. No es con base a mi opinión, sino con base, por ejemplo, la Convención de Palermo exige de que siempre exista cooperación internacional judicial cuando se trata de redes transnacionales, por definición. Siempre exige que apliques técnicas especiales de investigación, por ejemplo, extinción de dominio, entregas controladas. En fin, las convenciones tienen requisitos que los jueces a veces cumplen o no cumplen. En México ya van a ver lo que hacen. Pero, en fin, queremos ver si estos cambios presupuestarios, ya sea a personal, a infraestructura, a tecnologías, tienen algún impacto en el desempeño real de los jueces fiscales. Uno esperaría que si hay más capacitación, si hay más salarios, si hay mejores tecnologías, si hay mejor infraestructura, eso impacte en la calidad de la resolución. O sea, que se confisque más, que se extinga más el dominio patrimonial, uno esperaría que haya impactos. Vamos a ver si los hay. En Albania, por ejemplo, que es un país cuya delincuencia organizada opera en Alemania con bastante fortaleza, aunque no comete los delitos, crímenes de lesa humanidad que cometen acá. Cometen delitos acotados en Alemania, casas de juego ilegales, son delitos que cometen en Alemania. Ningún estado del planeta tiene la posibilidad de reducir a cero todos los delitos de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se dedica a 23 tipos de delitos, desde los menos dañinos, como los juegos ilegales, hasta los más dañinos, que es la compra-venta de seres humanos. O sea, que Alemania combate con mucha más fortaleza la trata de personas que al juego ilegal. Yo puedo caminar por la ciudad de Essen y me encuentro con las casas de juego ilegal que yo conozco. Yo podría ir si quiero ahí. La policía alemana no es que está cerrando cada casa, pero si estás contratada de personas, ahí sí te tiran más recursos. ¿Entienden lo que les digo? La delincuencia organizada la acotás, no la vas a poder eliminar, como tampoco podés eliminar, diría mi abuela, el pecado humano. O sea, no podés eliminar todo delito. Podés eliminar los más dañinos, cuerpos colgados de puentes, los que ustedes sufren acá, en Baja California. Entonces, eso sí. En Alemania tienen los albaneses que operan desde hace muchos años. Y en Albania nosotros fuimos y examinamos un poco qué hizo el sistema judicial de Albania. Y vean ustedes que en la primera columna Albania redujo los recursos asignados a infraestructura, menos 3%, ¿no? En ese periodo de tiempo. Redujo los presupuestos asignados a tecnología. Redujo en un 1% los presupuestos asignados a capacitación. Aumentó increíblemente los presupuestos ligados a salarios y beneficios. ¿Se entiende lo que digo? Que eso es lo que hace México. Ya les estoy diciendo que van ustedes, son príncipes los jueces y viven en... Los jueces de la... Ni siquiera son jueces. Los ministros de la Corte Suprema son señores feudales que están ganando 300 mil dólares al año. Cifras que ni siquiera los ministros suizos ganan ni los alemanes tampoco. O sea, que parte de salarios y demás van a ver que ahí sí, México se encarga de... Pero lo que... Todo lo que sea infraestructura, tecnología, y aspectos de capacitación, ahí tenemos variable... Vamos a Albania. Albania, en todas estas variables de inversión, no de salarios y beneficios, de inversión, ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes que como resultado de lo que les acabo de decir, hay dos impactos. Para que no sean abogados ni estadísticos se los voy a traducir muy fácil. Procesa 24% menos causas que hace 10 años, ese es el menos 24, o sea que el índice de resolución de causas es 24% menos. Pero claro, un juez me puede decir procesamos menos pero la calidad es mejor. ¿Está bien? Vamos a ver la calidad en la última columna, si es mejor. En la última columna examinamos la calidad de las resoluciones judiciales en lo que se refiere a confiscaciones de la delincuencia organizada y a extinciones de dominio de la delincuencia organizada. ¿Se entiende lo que digo? Es la última columna. Entonces, en el año 2004 en Albania el 47% de la muestra de causas que nosotros sacábamos en Albania en el 2004 el 47% era buena. O sea, no tenía errores significativos. Sí, violaban tiempos procesales como en Alemania siempre, pero no eran significativos. No era que un juez decidió desestimar evidencia de cocaína sin motivación. O sea, eran cosas muy simples. Digamos que el 47% pasaba el test en el 2004. En el 2015 cuando examinamos una nueva muestra de causas penales en Albania solo el 27% de las causas penales pasaba el test de no violar significativamente el marco jurídico de ellos. Fíjense, ¿está mejor la calidad o peor en Albania? Está mucho peor. Pasó del 47% de buenas sentencias al 21% de buenas sentencias. Y yo te puedo indicar en ese porcentaje qué violaste como juez y qué violaste como fiscal. ¿Qué es lo que deberías haber hecho de acuerdo a la convención de Palermo a la convención de Mérida y qué es lo que no hiciste y qué es lo que deberías haber hecho? Entonces, normalmente nosotros visitamos esos países y cuando entablamos diálogos con los jueces y los fiscales vamos, no solamente yo, yo me dediqué a inteligencia financiera, sino vamos con el juez Sferlazza, el juez italiano que estaba en el pool de Giovanni Falcone, vamos con, en su momento, Baltasar Garzón vamos con gente, jueces homónimos para que tengan una discusión técnica para que les expliquen qué violaron a los jueces. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que ustedes ven que esto no son índices de percepción, son índices objetivos de violación que nosotros señalamos. En México lo hemos hecho, ahí está México, en el fondo vamos a ver a México, vamos a México, por favor, así no los aburro mucho con números, esto se llama jurimetría, la medición estadística del desempeño de los sistemas judiciales. México anda por dónde, ahí está México, ahí está México. A ver, México aumentó, todo aumentó en México, a ver, México le metió recursos a todo, le metió más recursos de infraestructura en los últimos 11 años, 12%, en términos reales, descontando inflación, 12%, aumentó en un 6% capacitación, el tema de tecnología, perdón, tecnología, el tema de capacitación bajó en México, 31% de aumento salarial, promedio, los jueces reciben mucho, pero los empleados abajo reciben poco aumento, digamos que en promedio un 31% de aumento de salarios y beneficios, que es lo que uno ve, se asignan aumentos generosos, el sistema judicial federal al menos es así. Ahora, basado en todos esos aumentos presupuestarios, el sistema judicial mexicano, ¿resuelve más causas o menos? ¿Cuánto menos? Ahora sí aprendieron la técnica. Le vamos a preguntar a mi colega ahora. 27% menos que hace 10 años. Fíjense ustedes, les han aumentado los recursos presupuestarios desde el Congreso y resuelven menos causas. Ahora, ¿me van a contestar como me contestan los jueces mexicanos? No, pero son mejores la calidad de nuestras causas. Vamos a ver si es mejor. En las causas por delincuencia organizada que impulsaba la SEIDO, que son las que tomamos en cuenta, y las de asociación delictuosa de los estados, que son otras causas atraídas por los fiscales estatales, ¿hay más o menos calidad? Bueno, vamos a ver. En el año 2004, cuando todavía estaba vivo José Luis Santiago Vasconcelos, ¿se acuerdan que se cayó con Murillo? No, Murillo, ¿cómo se llamaba? Muriño, Muriño, se cayó en el avión, nos dejó entrar ahí. La calidad de los expedientes, el 31% de los expedientes de la SEIDO pasaban el test de cumplir con las convenciones. O sea, que el otro 69 lo violaba. Y yo le podía decir a José Luis por qué lo violaba. Era una discusión técnica. No son encuestitas de transparencia internacional. No, es técnico. Te digo, ¿por qué lo violaste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué deberías hacer? Ahora, hoy, cuando tú fuiste en el 2015, ¿están violando más la convención o menos la convención? Más. Pasaron de un 31% de buenas causas a un 21%. Ustedes ya se dan cuenta aquí que resuelven menos y violan más. Que son las dos últimas columnas de ahí. ¿Qué esperan de un sistema que resuelve menos y viola más? Bueno, esperan que la delincuencia organizada aumente. No aumenta solo debido a eso, porque ningún factor por sí mismo explica todo, pero en nuestros modelos jurimétricos, que son modelos estadísticos, un 45% de los cambios de la delincuencia organizada se explican por esta deficiencia que ustedes ven acá. ¿Qué hace la delincuencia organizada cuando en todos los países donde yo he trabajado se encuentra ante una situación como esta? Bueno, la delincuencia organizada sabe que la probabilidad de que acá les desmantelen sus fábricas, que les desmantelen sus flotillas de transporte, sus helicópteros. La probabilidad es muy baja. Muy, muy baja. ¿Por qué? No porque los jueces y fiscales sean burros, son muy inteligentes, la mayoría que yo conozco son gente inteligente, son gente además que son buenos padres, me imagino, no hay que diabolizar a la gente. ¿Qué pasa si un juez o un fiscal dice, un fiscal dice, bueno, vamos a abrir las líneas de investigación a ver cuáles empresas legales están involucradas con el Chapo Guzmán y vamos a ver cuáles son los canales de financiamiento que esas empresas legalmente constituidas de la señora del Chapo Guzmán, lo mismo sucedía con el cartel que tenían ustedes acá que ahora ya está un poco más débil, el famoso cartel, ¿se acuerdan? El de Tijuana. Bueno, ¿qué hacen las empresas legales ligadas a esta delincuencia organizada que en todo el planeta cada una de estas redes criminales tienen cientos de empresas legales que a veces están o no están en las listas negras del tesoro norteamericano? A ver, ¿qué hacen esas empresas? Bueno, en todos los casos, sea China, sea Italia, sea Rumania, financian campañas, todas, no existe ninguna, esa es la ley de gravedad de toda red criminal transnacional, transnacional, no dije banda local, no dije pandilla, dije delincuencia organizada transnacional, tres o más personas que se dedican a cometer delitos de manera continua y continuada, diferentes tipos de delitos, 23 tipos desde trata de personas hasta contrabando de cigarrillos, lo que sea, cruzando fronteras transnacional a lo largo del tiempo de manera estable. Eso es un delincuencia organizada de acuerdo al artículo 2 de la Convención de Palermo. ¿Qué hacen estos grupos? Bueno, financian campañas, en todos los casos, no es que haya una excepción, todos los casos, ruso, chino, italiano, todos, brasileiro, comando, todos, todos, final de campaña. Cuando un fiscal mexicano dice, bueno, vamos a investigar a ver cómo entran los recursos de las empresas privadas al sistema político, inmediatamente el fiscal se lo amenaza, se le ordena cerrar la investigación, acotar la investigación y no entrarle al tema político por la inestabilidad que eso puede llegar a causar. Eso se aplica a todos los casos, todos, todos, todos los partidos que han estado en el gobierno, incluyendo López Obrador con el PRD en la Ciudad de México, bloqueaban causas penales. Cuando yo estaba, yo entrenaba a la unidad de inteligencia financiera de EBRAR cuando era gobierno López Obrador. Yo la entrenaba, no es que yo estoy contándole una historia que me comentó, yo la estaba entrenando. Cuando nosotros recomendábamos irle de esta manera a los vínculos entre redes criminales del DF y políticos locales con nombres y apellidos, nunca le entraban a la investigación. Ni siquiera la comenzaban. No es que la comenzaban y después desestimaban, no la comenzaban. Se aplica a todos los partidos políticos sin excepción. Y lo digo con tristeza porque no tienen opciones ustedes hacia el futuro por lo que yo estoy viendo ahora, porque López Obrador no está dándome ninguna noción a mí de que él va a hacer algo diferente ya que no lo ha propuesto. Y la gente que ha puesto en temas de corrupción y de seguridad son parte del problema y no de la solución. Y les puedo decir por qué. Todos los partidos y por supuesto con mucho más escala el PRI y el PAN. Pero eso no te exime al PRD ni tampoco te lo exime a Morena. O sea que tenemos que entrarle al tema técnicamente, sin ninguna. Entonces, eso es algo clave en donde nosotros evaluamos a través de una muestra de expedientes judiciales si los países avanzan o retroceden. ningún país cumple con las convenciones internacionales que acabo de mencionar adecuadamente. Alemania tampoco. Alemania tampoco. Alemania no cumple con la convención de Mérida en lo que se refiere a financiamiento de campañas electorales. Ustedes saben muy bien. Entonces, hay todas las convenciones, todos los países violan de alguna medida las convenciones. Pero no existe una violación masiva como la que existe en Pakistán, en México, en Nigeria, donde la delincuencia organizada encuentra un playground, un campo de juegos totalmente abierto para entrarle a todos los delitos sin ninguna limitación. ¿Se acuerdan del ejemplo de Albania y Alemania? Donde se los acota en algún... Bueno, eso en... México tiene la tormenta perfecta en ese sentido. ¿Qué sucede cuando la delincuencia organizada se encuentra ante la tormenta perfecta que a ellos los beneficia? O sea, un sistema judicial como el que les acabo de describir, falta de confiscaciones patrimoniales porque esas cuatro investigaciones paralelas no se aplican en ningún caso. Muéstreme una causa por delincuencia organizada de la CEIDA donde las cuatro investigaciones paralelas se aplican y yo me disculpo públicamente por haberme equivocado. No hay ninguna donde las cuatro investigaciones se aplican. ¿Se acuerdan cuáles son? La penal, objeto e instrumento del delito, la penal tributaria que es otra, separada, extinción de dominio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la financiera tradicional, la UIF, pero la UIF que después se traduzca en un juez que usa la información de la UIF para motivar su sentencia. No es que la UIF produzca reportes y que nadie los use, ¿no? Nosotros evaluamos si el juez utiliza los insumos de la UIF. Ninguno será. En México, ¿qué sucede en esos países? Bueno, en esos países hay unos 18 países, 19 que cumplen con estas condiciones de tormenta perfectas, se los puedo mencionar, pero hay 18, México está entre ellos. Los demás que están en ese grupo, ustedes no quieren saber quiénes son, porque son normalmente los países donde yo trabajo. No es un muy buen club, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La delincuencia organizada cuando se encuentra ante un sistema de impunidad generalizado en lo económico, en lo político, en lo social, en lo social, dije. ¿Qué es lo que hace la delincuencia organizada? Primero, lo que hace es expandirse económicamente en el sistema legal, o sea, ¿qué hacen ellos? La manera más fácil de controlar un mercado es expandirse horizontalmente, o sea, si vas a vender cigarrillos ilegalmente, controla toda la producción de cigarrillos. ¿Se entiende? Eso se llama control horizontal. Y controlan verticalmente la producción de bienes y servicios legales. Estoy hablando de legal, no hablo de drogas, armas, legal. ¿Qué es verticalmente? Quiere decir que si yo produzco sillas, controlo el bosque donde está la madera, controlo el procesamiento de la madera, controlo la producción de la silla, controlo la distribución de la silla y controlo al, ¿cómo le llamamos en México? Minoristas, al comercio minorista, al almacén que lo vende. La delincuencia organizada cuando se encuentra ante un sistema de impunidad patrimonial, político y social, se expande verticalmente y horizontalmente. Pero nadie había hablado de esto antes de que este artículo apareciese porque parecía que era obvio que en los países donde hay más impunidad política, social y económica como Rusia, México, Uganda, perdón, Pakistán, normalmente la delincuencia organizada, los carteles como le llaman acá que no son realmente carteles, después les explico por qué, se expanden vertical y horizontalmente, o sea, son enormes empresas fácilmente identificables en los países donde hay más impunidad. como Alemania, Estados Unidos, menos, no dije perfecto, menos impunidad, ¿qué hacen la delincuencia organizada? Se atomiza, se atomiza quiere decir que trabajan en pequeñas células, pequeñas empresas con alianzas tácticas entre ellas. Son también delincuencia organizada, pero no son mega empresas transnacionales como lo son en este caso las triadas chinas, el cartel de Jalisco, bueno, el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, son, lo que yo hago en este trabajo que les estoy presentando es comentarles dónde se integran verticalmente, los identifico, no les tengo que decir que los que arriegan sus vidas para hacer este trabajo son las personas que me dan los datos, por lo tanto, no me pidan el nombre, aunque algunos lo saben, porque no se los voy a dar, porque son gente que normalmente cuando voy al Dorado, cuando yo visito los estados, me dan datos sobre diferentes, por ejemplo, fiscales mexicanos, valientes, mujeres y hombres que a mí me dan datos sobre causas que los bloquean para que no los dejen investigar. A Raúl, que está acá sentado, yo se lo puedo dar en privado, pero jamás lo voy a decir en público, porque los asesina. Entonces, esta gente te comenta cómo y dónde está esta delincuencia organizada, ahora vamos a ver en unos segundos, pero ¿hasta ahora se entendió todo o hay alguna pregunta? ¿Cómo estamos de tiempo, doctor? Muy bien. ¿Bien? Sigamos, por favor, un poquitito más abajo, si es posible. Ah, usted me está ayudando, doctor Reyes, gracias. Acá se muestra que en los países donde hay mayor problema del sistema judicial, en el eje horizontal se muestra que el costo para acceder a la justicia es mayor. Este es un tema de acceso a la justicia que a mí me interesa como derecho humano, pero como yo hago análisis económico de los derechos humanos, no me dedico a dar discursos sobre los derechos humanos, hago análisis económico, el acceso a la justicia es uno de los 58 derechos humanos que México ha consagrado en las convenciones que ratifican. Uno de los 58 derechos humanos es el acceso a la justicia. Yo acá en este gráfico te digo, para acceder a la justicia, el costo promedio aumenta cuando el sistema judicial es más inefectivo como les expliqué yo antes en la otra... ¿Se dan cuenta de lo que digo? Pero el derecho humano se tiene que medir en su aterrizaje, no solamente en su discurso teórico, sino en su aterrizaje. Es lo que medimos acá, pero no se preocupen, esto es un tema jurimétrico que después podemos abordar si a alguien le interesa más ese tema. Por ejemplo, a Raúl yo sé que le interesa porque es un tema de derechos humanos, pero no quiero estar 20 minutos en un solo tema porque nos quedamos sin tiempo para lo otro. Adelante, por favor. Doctor Reyes, gracias. Un poquito abajo. Este es un muy lindo gráfico porque en el eje horizontal mido las violaciones a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene artículos como toda convención, es un instrumento legal. Yo te puedo decir que artículos viola México en la práctica de sus causas. Esto no es un índice de percepción de transparencia internacional que a todos los periódicos le gusta porque México está en 139, no. Este es un índice en donde te digo dónde violás la Convención contra la Corrupción. Es muy importante esto porque yo solamente, no solamente te digo dónde la violás, cómo lo violás, sino te digo qué tienes que hacer para no violarla. ¿Entiendes? Entonces es muy propositiva la metodología. No solamente te describe la tormenta, sino además te dice cómo evitar la tormenta. Ahora, vean ustedes que nosotros no solamente medimos la situación de un país en un solo año, sino medimos la evolución de los países a lo largo de los años. Queremos ver si van como los cangrejos o si marchan hacia adelante. Entonces acá ven que ustedes México en el año 2004 estaba, vean dónde está México, vayan hacia el eje horizontal, bajen y van a ver que ahí México violaba un cuarenta y algo por ciento de los artículos. O no tenía las leyes o no recuperaba los activos de los delincuentes o no tipificaba adecuadamente corrupción porque no tenían una ley de conflicto de interés, lo que sea. Bueno, hay muchas causas por las cuales lo viola. Acá estamos. ¿Qué sucede cuando tú violas la convención de Mérida que además México ratificó como país soberano? No es que a mí se me ocurra, lo ratificó el Senado. ¿Qué sucede cuando tú violas la convención? ¿Qué esperan ustedes que sucede cuando violas esa convención que sintetiza las mejores prácticas para luchar contra la corrupción? ¿Qué sucede? ¿Aumenta la corrupción? Aumenta la corrupción. Nadie puede medir corrupción. Es un delito que a veces es visible como el de la Casa Blanca y otros es invisible. No podés medir la cantidad de corrupción pero sí podés medir cuántas normas violas para combatir la corrupción. Eso es lo que hago yo. Ahora, lo que sí podemos medir es delincuencia organizada porque en el año 2003 había un profesor que trabajaba para Genaro García Luna que yo recuerdo de México que creo que está en esta conferencia si no está acá presente Raúl Benítez trabajaba y él decía que no teníamos datos. Claro, trabajaba para García Luna hacían cuestitas y demás en UNAM. Los datos fueron publicados cuando nosotros trabajábamos con la... Lo estábamos demostrando. Ahí estás. Ahí está. Este hombre era el que decía en el año 2012 en la UNAM que lo dijo textualmente y está grabado el señor que los cuerpos que se encontraban sin credencial de elector sin identificación eran delincuentes organizados. Lo dijo así. Está grabado. Trabajaba haciendo encuestas para García Luna, ¿no? Las hacías para García Luna. ¿Para quién las hacías? No, pero decíamos... No, no, pero... ¿Tú trabajabas para el Estado o no? No. No, pero no hacías ningún trabajo para la Secretaría de Seguridad Pública. Ninguna. ¿Sisen tampoco? Bueno, me equivoqué entonces. ¿Me equivoqué? Él no defendía al gobierno de Calderón, no defendía las políticas de Felipe Calderón, no defendías lo hecho durante todo ese tsunami de sangre que vivió México. No lo defendías. Nos estamos imaginando que lo hacías. Bueno, este señor dijo que los cuerpos que se encontraban en países que no tenían documentación eran delincuentes organizados por definición. Yo no lo he escuchado ni a un pinochetista, ni a un pinochetista en Chile he escuchado tal justificación en mi vida. Bueno, todos diciendo que no había datos. Está demostrado en un artículo del 2003 que publicamos con Jan Van Dyck publicado por la ONU en su momento, no por la corruptísima ONU de México, sino por la ONU en Nueva York, está demostrado que cuando tú violas estas convenciones aumenta la delincuencia organizada y medíamos la delincuencia organizada que tú decías, andabas por ahí diciendo que no teníamos ningún dato, que los inventábamos los datos. Está publicado en un journal de la ONU, podemos mostrar los datos. Los casos que estamos muestreando en todo el país, en México, las causas judiciales están en libros, la documentación, cómo accedimos a los estados, qué causas estuvimos muestreando. Esto que estamos midiendo acá es una relación que siempre se puede mejorar. En la ciencia todos los modelos que presentamos pueden ser corregibles, se pueden mejorar, pero decir que no hay datos, andar grillando por todo el país diciendo que estábamos inventando nuestras conclusiones, es propio de la gente que trabajaba, por ahí trabajaste sin compensación, con lo cual uno termina siendo un idiota útil de un régimen sangriento, porque si uno trabaja sin compensación y estás defendiendo al sistema, terminas un sistema que asesinó, un sistema que causó un mar de crímenes de leshumanidad que decían que las cosas iban bien. Ustedes lo decían, tú lo decías, que se estaban haciendo las cosas bien, que Felipe Calderón iba avanzando, no decías eso, ahora sí vamos a mostrar, entren a los YouTube de este señor y vean lo que él decía durante la época de Calderón. Este tipo de situaciones que tenemos en México es parte de la razón por la cual no se están considerando las medidas que aplicó Rumania, que aplicó Italia, que aplicaron los países que realmente limpiaron esta cloaca que les da de comer a todos ustedes, a toda esta gente de acá para que sigan diciendo las burradas que tengan. Que el modelo de policía, que el alemán, que el francés, que el... Se tienen que dedicar a combatir la corrupción política que está medido acá. Todas las causas en donde deberían haberse entrado a las redes de políticos ligados a grupos criminales, donde sí hay causas abiertas de esos grupos criminales, pero se quedan en el procesamiento de los niveles operativos, de la caricatura de la delincuencia organizada que tanto les gusta a la élite académica de acá. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es hacerles entender. Acá hay una convención de Mérida en donde si uno hace una muestra de expedientes judiciales se puede medir qué es lo que violan. Si violas menos la convención de Mérida contra la corrupción, la delincuencia organizada, la metodología está en este artículo del 2003, cuyas referencias están al final de esta presentación, que es un artículo que escribimos con un criminólogo en el 2003. Ahí está la metodología de medición de la delincuencia organizada. Te baja la delincuencia organizada como producto de esto. No es un fenómeno meteorológico la delincuencia organizada. Se reduce cuando el pacto político de impunidad mafiosa que existía en Italia, que todavía existe en alguna medida y que en otros países se rompe y comienzan a aplicar estas medidas que estamos hablando ahora. Vamos a la próxima, por favor. Así entramos en el debate porque yo no veo la hora de escuchar cuánto tú condenabas al gobierno de Calderón por las medidas que estaban tomando. Las medidas de prevención social que son las redes sociales que se dedican a tres cosas fundamentalmente. Yo les mencioné al comienzo de esta charla la primera, la parte de auditorías de presupuestos, las auditorías de deuda pública, las auditorías de contrataciones públicas. Esa es una dimensión del trabajo de sociedad civil que en México no hay atribuciones legales definidas por ley para que lo puedan hacer. Está la otra dimensión de trabajo de sociedad civil que es fabulosa, que es realmente extremadamente útil que el caso de Italia, Alemania en parte, en donde redes de sociedad civil por ley reciben bienes decomisados. Es una reasignación social de bienes decomisados no por discrecionalidad del juez, hay jueces que lo hacen, sino por requisito legal tienen los jueces que motivar reasignación social de bienes decomisados para que redes de sociedad civil que han estado prestando servicios a redes de víctimas, a jóvenes en riesgo, usen esos activos decomisados para brindarles servicios de capacitación, trabajo a redes de jóvenes, redes de mujeres traficadas y demás. Ese tipo de trabajo de reasignación social de bienes decomisados requiere una ley, una ley de reasignación social de bienes decomisados. ¿Por qué acá no se propone un misterio? Un misterio. Es un gran misterio porque acá no se propone una ley así. Si tú vas a, examinas cualquier sistema de decomiso y de administración de bienes decomisados normalmente en los países y no solo México, en muchos de los países de Latinoamérica y de algunos de Europa vas a encontrarte con corrupción en la administración de bienes decomisados. Muchos de esos bienes decomisados terminan formando parte del patrimonio de políticos, de amigos del poder, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento clave que explica la inercia por el cual muchos de estos bienes decomisados no se reasignan con base a una ley que en México todavía no existe. Hay 45, como les dije antes, 45 vacíos de Estado, 45 vacíos de Estado que están identificados como parte de este modelo que no es el modelo mío nada más, sino es el modelo que establece la Convención de Palermo cuando la analices y no solamente la describes. ¿Se acuerdan que esta es una de las cuatro dimensiones de la Convención que les mencioné antes? Vean ustedes dónde está México. México está en el eje vertical, ahí arribita, arriba del número 100 con timor oriental, más arribita, con el nivel de redes de prevención social, redes de sociedad civil con prevención social, cero. O sea, que no tienen redes de sociedad civil operando en estas áreas. Eso es algo importante de destacar. La tercera área importante de redes de sociedad civil con base a la experiencia internacional es toda la que se refiere a las auditorías de procesos electorales, que no hemos hablado en detalle, pero que es muy interesante. Cuando uno va a los ensayos que hubo en México, hay muchas redes de sociedad civil que estarían más que dispuestas a formar parte de estos sistemas de auditoría y además están capacitadas para hacerlo. Se tienen que organizar, pero no hay una atribución legal asignada a ese tema. Adelante, por favor. Un poquitito más abajo. Si podemos bajar, tenemos ahora la... Y ahí van a ver ustedes el porcentaje en el eje vertical. El eje horizontal, el eje vertical es lo mismo, delincuencia organizada. Si estás arriba, tenés más delincuencia. Si estás abajo, tenés menos delincuencia. En el eje horizontal vemos la proporción de causas penales en cada país en donde se aplican los cuatro investigaciones paralelas al mismo tiempo. Anótenlo, por favor, para que lo comiencen a repetir esto importante, que lo repitan en los medios, los académicos. Las investigaciones tienen que ser paralelas. Paralelas. No tienen que ser separadas o que venga uno... Paralelas. Uruguay lo está haciendo bien, por ejemplo, ahora. Italia lo hace. Entonces, ahí, por ejemplo, el número 10 en el eje horizontal quiere decir que solamente en un 10% de las causas delincuencia organizada se aplican las cuatro investigaciones paralelamente. Hay países en donde... El 60%. Y vean ustedes que en los países donde se aplican las cuatro investigaciones paralelas al mismo tiempo de manera más frecuente, hacia la derecha, son los países que logran reducir los índices de delincuencia organizada que medíamos desde el año 2003 en este artículo, que lo pueden bajar gratis entre paréntesis al artículo, que se titula Controlando la corrupción en el sector público y la delincuencia organizada, escrito con Jan Van Dyck. Entonces, vean ustedes que reacciona la delincuencia organizada asociada a este factor que les acabo de mencionar. Cuatro investigaciones paralelas. Adelante, por favor. Ahí van a encontrar ustedes en el primer... la primera columna, países. En la segunda columna se van a encontrar con ultravariable social que es importante para entender cómo la delincuencia organizada penetra a la sociedad civil o a la sociedad en general. Normalmente, en áreas donde tú te encuentras con vacíos de Estado, como lo era hace años en la región del Putumayo, en Colombia, o si tú vas a la triple frontera en Argentina, la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, te vas a encontrar con que redes criminales ante el vacío de Estado proveen servicios. A veces, esos servicios, entre comillas, servicios, pueden ser agua, puede ser justicia alternativa, entre comillas, porque realmente no es justicia en términos de las convenciones de derechos humanos, pero en todos los casos donde te encuentras con grandes vacíos de Estado, te encuentras con algún tipo de rol de la sociedad civil en el tejido social. En Afganistán, donde nosotros trabajábamos por tres años, te encontrabas ahí con mecanismos alternativos de resolución de disputas. Ellos tenían los mecanismos tradicionales que le llaman yirgas o yuras, consejos de ancianos, pero la delincuencia organizada también proveía sus mecanismos de resolución de disputas como mecanismo de control social. Lo que tratamos de medir en esta segunda y tercera columna que tienen ustedes ahí es si la delincuencia organizada en estos países provee ese servicio o no lo provee ese servicio. Y basta acercarse a las zonas rurales y comenzar a hacer preguntas sobre cómo se dirimen los conflictos de tierras, cómo se dirimen los conflictos normales. ¿Eso sucede en México o no sucede en México? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sucede o no sucede en México? ¿Dónde sucede en México? ¿Conoce de algún caso así que pueda señalar dónde sucede en México? Me parece que en Guerrero hay una especie de estructura en donde los grupos de licenciados producen una justicia local y también producen algunos juegos de conmíticos muy concretos localizados. Ustedes cuando van a Sinaloa por ejemplo y se bajan en el aeropuerto o si van a si se toman un taxi en el Dorado si van allá ¿Ustedes saben por ejemplo que esos taxis están ligados al cartel de Sinaloa? Bueno. Hay documentación que los liga a empresas legales controladas por el cartel de Sinaloa. ¿Quiénes derimen los conflictos cuando existen entre esos taxis cuando hay problemas de conflictos patrimoniales? ¿Quiénes dirimen esos conflictos? ¿La justicia ordinaria? La delincuencia organizada tiene un rol en dirimir conflictos de ese tipo económicos. En todos los países donde hay una delincuencia organizada transnacional poderosa tienen el rol de mecanismos alternativos de resolución de disputas y cuanto más ineficiente es el sistema judicial para atender esas causas más la gente recurre demanda no porque les guste la delincuencia organizada sino como mecanismo de desesperación ante un conflicto demandan servicios de estos grupos criminales. Es lo que tratamos de identificar en cada uno de estos países dónde se produce este efecto de penetración social porque en el fondo no es un mecanismo judicial es un mecanismo social contaminado que se basa en los vacíos de estado que yo menciono en alguno de mis libros. Esto es muy interesante porque acá viene la relación entre integración vertical de la delincuencia organizada y este mecanismo de penetración en resolución de disputas. Cuando el sistema judicial falla en desmantelar las redes patrimoniales la delincuencia organizada como les comenté se expande verticalmente. ¿Se acuerdan del ejemplo de la madera? Bosques y sillas. para producir todo eso la delincuencia organizada necesita personal necesita mano de obra cada vez más mano de obra a medida que se expande verticalmente en el sector legal. ¿Quiénes dirimen los conflictos laborales en esas empresas que ellos controlan? La delincuencia organizada tiene mecanismos de arbitraje que dirimen conflictos en los casos de Rusia de China de Italia lo era en el caso de Italia ahora menos la drangueta todavía continúa la mafia italiana de Sicilia está mucho más disminuida pero el punto es que eso lo vemos en todos lados y también lo vemos en México. O sea que hay un rol en los mercados laborales cuanto más se expanden verticalmente los grupos criminales esto está publicado en un artículo que está ahí abajo en las referencias en un journal norteamericano en donde mostramos que en todos los países donde hay poderosas organizaciones criminales con las características o no de las mexicanas siempre están estos factores de penetración social o asociados a la integración vertical de los grupos criminales cuanto más verticalmente se expanden y cuanto más horizontalmente se expanden ¿se acuerdan la diferencia entre la integración vertical? que es cuando tú produces sillas en un mercado regional produces todas las sillas eso sería la integración horizontal perfecta y la vertical es cuando tienes control todos los estadios de la producción normalmente la delincuencia organizada se mete a proveer servicios de arbitraje y de mediación ¿esto es importante o no es importante en la vida social y política de un país? es importante y de alguna manera ocupan los vacíos dejados por el Estado y ofrecen estos servicios eso lo observamos en la época de hasta Pastrana en Colombia hasta el principio de la década pasada se observaban estos mecanismos que los documentamos en un artículo con la la Universidad de Stanford hace muchos años y se observan en todos los países que he visitado con similares problemas al mexicano acá ustedes van a encontrarse que en la anteúltima columna medimos en cada país el número de tipos de delitos económicos en donde están involucrados estas redes criminales 21 en el caso de Albania 8 en el caso de Argentina 11 en el caso de Benin y después en la última columna medimos los niveles de integración vertical por ejemplo un 6 si vamos a Albania por favor arribita arribita si vemos la definición podemos regresar arriba al baño ustedes van a ver que tiene 6 quiere decir que la delincuencia organizada esa CULA Criminal Network está metida en la producción en la obtención de insumos ¿no? se acuerdan el bosque y la madera en el procesamiento del insumo en la producción del bien o en la producción de insumos en la distribución del bien en el comercio mayorista y en el minorista o sea que está metida en todas las ramas de la producción en otros países como Argentina esa delincuencia organizada que estamos mencionando ahí está metida solamente en 4 estadios de la producción o sea está menos integralmente vertical entonces vamos a encontrar que en los países donde hay mayor integración vertical de la delincuencia organizada hay más penetración social en el mercado laboral en el mercado de mediación y arbitraje de conflictos y ese tipo de cuestiones que hacen al ejercicio real de tus derechos humanos porque si tú vives en una región donde no tenés alternativas judiciales y donde tu única opción es obtener arbitrajes y mediaciones por parte de grupos criminales en el caso de Afganistán es mucho más extremo el 90% o más de los conflictos iban a parar a servicios informales a mecanismos informales de resolución de disputas y cada vez más a grupos criminales pero en el caso de México no es generalizado este problema está muy focalizado en determinadas regiones en determinadas sierras en Chihuahua o en determinada no es generalizado en todo el país antes de que los académicos del poder de turno comiencen a protestar de que les estamos desprestigiando al sistema político que tanto defienden entonces el tema que a mí más me interesa ahora sostenerles es que el abuso de derechos humanos en cuanto al acceso de ustedes a la justicia está íntimamente ligado a la integración vertical de estos grupos criminales en la economía legal que cada vez es más pronunciada en el caso de México vamos a México ahora para que terminemos con una con una alusión en el caso mexicano son 18 tipos de delitos y 6 controles de la integración vertical en los mercados agropecuarios principalmente en el área agropecuaria Nigeria Paraguay vean que siempre existe una mayor proporción de acceso a mecanismos alternativos de resolución de disputas por ejemplo en la segunda columna 45% de las causas de los conflictos que tenía una muestra de personas que nosotros accedimos 45% se dirimían a través de mecanismos informales por ejemplo en el caso de Paraguay 45% y cuando regresamos en el 2015 hicimos una muestra similar y era un 49% fíjense ustedes que eso está vinculado a la expansión de la delincuencia organizada en cuanto a su rol de control de los mercados laborales en esa región no estamos hablando de todo el país siempre son regiones específicas lo importante es conocer cómo funciona la delincuencia organizada en su rol social en su rol económico y en su rol político que es importante para entender y esto es un trabajo que no se había publicado antes porque no se había investigado el rol que tiene en la integración vertical de la delincuencia organizada en tu economía formal y cómo eso impacta en tu capacidad de control de los mercados laborales y de acceso a mecanismos de resolución de disputas adelante por favor la última lámina y ya entramos al final la idea principal de este trabajo era que a medida que se desploman los indicadores de eficiencia del sistema judicial el sistema judicial se vuelve menos eficiente como les mencionaba antes en procesar causas y en la calidad de las resoluciones la metodología por el cual publicamos estos artículos en México está contenida en un libro que se llama sistema de administración de justicia penal teoría y práctica publicado en el 2005 ahí está la metodología que usamos para evaluar las causas penales en México y a medida que se colapsa la eficiencia del sistema judicial nosotros observamos que la integración vertical de la delincuencia organizada aumenta no se olviden que nosotros solamente nos basamos en examinar causas por asociación delictuosa o delincuencia organizada en el ámbito federal o sea que no estamos hablando de todos los tipos de causas de México solamente en este tipo de causas como producto de esa menor efectividad del sistema judicial en decomisar y en extinguir dominios la diversidad de los crímenes cometidos por los grupos criminales se expande en vez de acotarse como en Alemania se expande cometen más crímenes de lesa humanidad como producto de sus delitos económicos y además hay mayor frecuencia de mecanismos alternativos de resolución de disputas en el ámbito social como producto de esa inefectividad esto está basado en una serie de tiempos que estuvimos calculando a lo largo de los años y lo que más interesante de todo esto es que uno ve que si se comienzan aplicar las medidas que están en las convenciones que les mencioné que evaluamos se revierte esa situación se acota más la delincuencia organizada se vuelve menos frecuente el uso de mecanismos alternativos de resolución de disputas de la delincuencia organizada o sea se revierte la situación y el caso de Colombia por más que hoy Colombia no es un infiernazo es un infiernito o sea está muy lejos de ser un infiernazo como lo era en la década del 80 y 90 es un infiernito todavía es un infierno pero está avanzando en un sentido positivo se están revirtiendo estos indicadores de la penetración social de los grupos criminales y se revirtieron se disminuyeron los indicadores de penetración económica de la delincuencia organizada con estas ideas los quiero mantener en modo de que me hagan preguntas y podamos discutir un poco si hay tiempo ¿hay tiempo? si claro gracias doctor gracias muchas gracias si antes de darles la palabra a ustedes le voy a pedir al doctor marco ríos que den unos comentarios muy puntuales a la presentación del doctor buscaglia adelante marcos si gracias realmente de mi parte ha sido un atrevimiento muy grande aceptar comentar al doctor buscaglia voy a tratar de formular algunas ideas como reacción a esta presentación tan rica realmente estoy abrumado con tanta información que ha presentado este panorama tan rico que nos ha presentado el doctor buscaglia uno de los temas que me llamó la atención es el tema de la debilidad de nuestras instituciones es decir estamos a merced del del crimen organizado pero porque nuestras instituciones están erosionadas en su fortaleza tanto en términos de legitimidad como en términos del marco jurídico que sustenta nuestras instituciones entonces me parece que es un punto central sobre el que hay que reflexionar y sobre el que hay que preocuparnos como sociedad y hacia donde tendríamos que orientar nuestras acciones para fortalecer esas instituciones hay algunas rutas ya que el doctor ha trazado y tiene que ver por ejemplo con este diagnóstico que él hace de la ausencia de la sociedad civil pero no no ausencia en términos de 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 acciones o de presencia real de las de las organizaciones de la sociedad civil ahora en nuestra en la actualidad vemos por ejemplo en las redes sociales el impacto que tienen la sociedad civil en muchas cuestiones por ejemplo aparece un funcionario que viola algún reglamento y lo graban y empieza todo la la el cuestionamiento social a través de las redes sociales y vemos cuál es el impacto inmediato destituyen al al funcionario entonces esa esa parte si está la la sociedad civil presente solo que no existen los los mecanismos las vías las instancias que garanticen la efectividad de la participación de la sociedad civil y sobre todo que estos marcos jurídicos tracen o formulen las vías a través de las cuales se pueda garantizar una incidencia real de la sociedad civil y sucede porque bueno quienes se encargan de diseñar de formular los marcos jurídicos que deberían de garantizar esa mayor efectividad de la sociedad civil están obstruyendo esas vías ayer por ejemplo nos decía el secretario de seguridad pública que fue un exceso del congreso subir algunas leyes o normatividad que ahora es difícil de pues de revertir porque ahí están en un plano constitucional y la reforma de la constitución es mucho más complicado que modificar un reglamento entonces esa parte parece que está haciendo pues digamos que pareciera que los que se encargan de diseñar las instituciones y los marcos legales pues están más en contra de la sociedad que hacia apoyo real de la sociedad el otro punto que me llamó también la atención es este tema de los incentivos en el cambio institucional es decir si requerimos transformar las instituciones tendríamos que tener también muy claro que habría que actuar sobre esos puntos es decir cómo vamos a incentivar a los actores que pueden promover estos cambios institucionales y obviamente cuáles deberían ser los mecanismos a través de los cuales debería de sancionarse con más efectividad a aquellos que violan la ley o que violan el marco normativo ¿verdad? bueno pues y el otro tema obviamente esta parte de cómo la delincuencia organizada es conceptualizada en términos limitados solamente a las organizaciones criminales es decir la la incapacidad o la la intención premeditada de no ampliar el panorama conceptual para incluir también incluso acciones de crimen organizado que ocurren dentro de la propia las estructuras políticas sindicales en fin esa parte también me llama mucho la atención y finalmente el tema de cómo el crimen organizado aprovecha estos vacíos institucionales o estos espacios de debilidad institucional pues obviamente para tratar de dominar todo el panorama del proceso productivo que es algo realmente que me ha impresionado mucho como lo ha planteado el doctor Buscaglia son los comentarios que haría muchas gracias muchas gracias por su marco si hay una reacción la esperamos al final doctor por favor para integrar los demás comentarios la pregunta de los colegas si pueden empezar a hacer la pregunta si 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 les pediríamos que se puedan presentar quienes quieran hacer un comentario alguna pregunta alguna inquietud adelante con toda confianza adelante por cerrar mi nombre es Laura Tuesta soy profesora investigadora del SIDE y será que nos puedes explicar un poco como miden presencia sin descalificar y sin explicar solamente para entender la metodología que ustedes o sea presencia de crimen organizado el artículo podemos volver a la por favor a la presentación el artículo del 2003 nosotros lo que hacemos es tomar indicadores de delincuencia organizada medidos lo más objetivamente posible de diferentes organismos internacionales que están mencionados ahí por ejemplo el indicador de trata de personas es el indicador de la ONU que ellos utilizan utilizando datos del Instituto Internacional de Migración que está ampliamente documentado y utilizado por muchos académicos los indicadores ligados a tráfico de drogas provienen de una odisí de la ONU por ejemplo los indicadores ligados a recursos ilícitos contrabando provienen del Financial Integrity Report que es un reporte que sale cada dos o tres años que en México a veces se le da mucha difusión debido a que colocan a México como la tercera economía ilícita más importante del planeta no sé si recuerda ese reporte Financial Integrity Report entonces cada uno de estos reportes de estos organismos nos provee un indicador que nosotros utilizamos para después calcular un promedio ponderado de que es lo que nosotros medimos en este eje vertical pero me gustaría ir al final porque no tuvimos tiempo de ver la lista de bibliografías si es posible ir al final 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 la última página donde tenemos ahí está si bajamos 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 vamos a encontrarnos con el 2003 arriba arriba 2003 2003 2003 ¿dónde está el artículo del 2003? adelante un poquito más un poquito más y quiero mostrarles cómo lo pueden bajar no abajo 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 estoy buscando una bibliografía un artículo del 2003 que publiqué con Jan Van Dyck en ese artículo que lo pueden bajar que se titula Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector lo podés bajar ahora mismo por Google ahí está explicado cuál es el mecanismo de medición con el promedio ponderado y qué peso le damos a cada tipo de delitos entonces ese tipo de indicador indicadores basados en delitos frecuencias de delitos de diferentes organismos internacionales no viene todo de nosotros sino acreditamos a cada organismo hace que podamos calcular un promedio ponderado que es lo que medimos en el eje vertical es es perfecto es bueno ese indicador claramente hasta ese momento lo que teníamos eran indicadores de percepción de delincuencia organizada antes de este indicador es mejor que los indicadores de percepción y creo que es mejor que cualquier otro indicador que tengamos en el mercado que solamente trata de identificar a la delincuencia organizada con base en número de detenciones o episodios de comisos o variables sintomáticas tratamos de tomar indicadores que están basados ya en trabajos documentados y evaluados a través de publicaciones que por ejemplo el indicador del Financial Integrity Report es nuestra principal fuente en términos de los delitos económicos que se producen en cada país entonces no todo está basado en lo que nosotros estamos haciendo sino en trabajos ya publicados que es lo que tratamos de hacer espero que te esté respondiendo la pregunta entonces te pido por favor que accedas a ese artículo y te va a decir todos los tipos de delitos que nosotros incluimos ahí hola mi nombre es Diana Diana Rocha soy estudiante de aquí del COLEF en Migración Internacional y me gustaría saber usted qué opina de la eficacia de la legislación penal actual para disuadir el fenómeno criminal partiendo del derecho penal del enemigo de Jacobs yo no estoy metido en ese debate pero te puedo decir los resultados que nosotros obtuvimos que si son relevantes para ese debate ¿te parece bien? perfecto nosotros evaluamos a través de un enfoque ligado a que no tengo la presentación acá pero te la puedo enviar inmediatamente en donde los países que más violan los artículos de las convenciones que cubren lo que llamamos derechos humanos que son varias convenciones no solamente una cuando evaluamos los expedientes cuando evaluamos las causas propiamente dichas no te olvides nuestro análisis es muy restringido en cuanto a que solamente se basa en datos que provienen de violaciones allanamientos extrajudiciales detenciones sin motivación escrita cosas que uno encuentra en las causas que nosotros muestreamos todos los años cuando uno se encuentra en los países que se violan más los derechos humanos detenciones sin motivación allanamientos todo lo que tú ves en México normalmente la capacidad del Estado a lo largo de estos 118 países para combatir a la delincuencia organizada disminuye o sea cuanto más violaciones a los derechos humanos tú tienes menor es la capacidad del Estado para desmantelar a redes criminales y eso se explica a través de varios factores uno de ellos es el hecho de que la gente no coopera con las autoridades en la medida en que sus derechos humanos son sistemáticamente violados en sus diferentes manifestaciones que tratamos de medir pero a veces es necesario ¿no? o sea partir de ahí digo yo no sé si este ya documentado que o sea los niveles dame un ejemplo por ejemplo dame un ejemplo de lo que tú quieres decir es necesario partir de ahí ¿a qué te refieres? así te puedo retratar ¿es necesario a veces el índice de criminalidad que tenemos ahorita ¿es necesario emplear la fuerza? sí el uso de la fuerza publicamos un libro hace seis años con Samuel González Ernesto Mendieta sobre el uso de la fuerza el uso de la fuerza es un es un término no solamente teórico sino está regulado internacionalmente hay convenciones sobre el uso de la fuerza como la policía debe usar la fuerza y no usar la fuerza el uso de la fuerza correctamente regulado tal como lo planteamos en este libro que publicamos hace cinco años es un elemento clave necesario para poder combatir a los grupos criminales pero cuando el uso de la fuerza no está regulada como es el caso de México donde las policías estatales no tienen capacitación adecuada en el uso de la fuerza con criterios de proporcionalidad y gravedad del delito y demás entonces ahí tienes un problema de violación de derechos humanos que después te impide combatir la delincuencia organizada adecuadamente hay convenciones hay un libro que no está entre las referencias que te argumenta cómo los países aplican fuerza con efectividad y cuáles países no la aplican con efectividad ¿entiendes? o sea un allanamiento extrajudicial bajo situaciones bajo situaciones yo no uso yo no uso el término seguridad nacional que es un término medio musolinesco pero digamos que el allanamiento extrajudicial bajo condiciones de urgencia de catástrofes sí se puede justificar de acuerdo a criterios internacionales en el uso de la fuerza claro que sí pero bajo los criterios que se utilizan en México no sí, sí, claro emplearlo bajo un marco legal igual a lo mejor encuadrarlo el derecho penal del enemigo a lo mejor encuadrarlo bajo un marco legal que sea pues la Corte Europea de Derechos Humanos es una de las más ricas en haber aportado jurisprudencia sobre el uso debido de la fuerza y el uso indebido de la fuerza con base a convenciones y demás yo te recomiendo que lo veas porque es bueno los países que han aplicado la fuerza adecuadamente en todas estas áreas trabajo policial en Europa por ejemplo el ejército está muy involucrado en los trabajos de contención de delitos graves ligados a actos de terrorismo delincuencia organizada en el caso del sur de Italia el ejército está ahí tú vas al aeropuerto de Torino y ahí está el ejército pero está regulado judicialmente y adecuadamente con base a criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos los derechos humanos no son un discurso de izquierda los derechos humanos son un discurso de mayor fortalecimiento del Estado cuanto más respetas los derechos humanos más fuerte tu Estado es pero no respeta sí lo que pasa es que ustedes se han comido el discurso de la pseudo izquierda caviar que domina este país ese es el problema los derechos humanos cuando el país a ver cuando el ejército no te allana tu casa extrajudicialmente como medida operativa estándar cuando la policía a ti te detiene con motivación escrita y adecuada cuando tú sabes que esa es la norma la policía puede estar deteniendo a cientos de miles de personas y que lo haga pero lo tiene que hacer con una motivación escrita adecuada nosotros cuando fuimos a Chiapas el feudo de Velasco nos encontramos que el 70% de las causas que nosotros habíamos mostrado el 70 no el 17 el 70 tenía detenciones sin motivación escrita no se sabía por qué se había detenido a la persona tú quieres vivir en un país así regulado ahí está no está bien está bien sí sí regulado no 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 regulado regulado regulámelo te recomiendo en serio que veas ese libro no lo tengo lamentablemente ese no lo tengo gratis pero pero se puede conseguir tú Raúl lo conoces ese libro el uso de la fuerza que nosotros publicamos el uso racional lo publicamos ese es el libro que te dice como países como Italia que han aplicado fuerza Italia el ejército está en el aeropuerto lo ves cuando llegas pero hay una regulación judicial muy desarrollada donde la corte europea tuvo mucho que ver con eso no es un discurso ni de izquierda ni de derecha es un discurso de fortaleza del estado que es lo que tú y yo apuntamos me imagino ¿no? ¿de acuerdo? muchas gracias Diana es el profesor Lorena Pérez y acá es un lindo debate gracias por la pregunta si les parece vamos a juntarlas preguntando para optimizar los tiempos adelante profesora Pérez por favor Lorena Pérez soy investigadora aquí en el colegio mucho gusto mucho gusto le tengo una pregunta este que tiene que ver con su su tesis de las redes criminales del crimen organizado yo soy psicóloga del trabajo veo toda la cuestión de colectivismo de familismo yo hago cosas muy micro ¿no? no macros las grandes ideas entonces lo que lo que yo he analizado es que las redes dentro de las organizaciones en México en particular policiales pues como que a la gente le ayudan a protegerse contra contra una gerencia policial que puede ser muy arbitraria entonces me parece que el hablar de estas redes de personas en México que es cierto yo si creo que delinquen pero que también hacen cosas positivas para el grupo de alguna forma como que lo veo un poco orientado hacia una visión muy del oeste muy de Estados Unidos en la que ese como que el individuo va solito el individuo es perfecto no hace redes no es mafioso y cuando pensamos en los problemas de corrupción en el mundo en mi trabajo que yo hago sobre policías de corrupción siempre pongo el ejemplo si pensamos en corrupción pues tenemos el escándalo financiero 2007-2008 que las redes corporativas le dieron al traste a la economía del mundo entonces me parece mucho más nociva ese tipo de corrupción corporativa que es muy similar a la que se da en las grandes élites en México pero si también hay una cuestión que me parece importante y me gustaría saber su opinión en los grupos de teoría de organización de EGOS y esto se critica mucho algunos índices internacionales como el de transparencia internacional porque se dice que estos índices de transparencia le hacen mucho daño a países como México como países africanos porque se fijan en estas cositas que si le dio dinero al burócrata que si pagó la mordida y se ignoran estas estas grandes mafias que se dan en Estados Unidos sobre todo que es el país más rico entonces quisiera su opinión gracias por la pregunta colega gracias esperamos voy a anotar la si trato de intento muchas gracias adelante y después se dejo Solís buenas tardes gracias buenas tardes mi nombre es Alma Araceli Piña soy profesora de educación básica jubilada pero quiero mencionarles primero la pregunta doctor Buscaglia con todo lo que ha dicho y con con una con cierta limitante quiero mencionar soy manifestante en el estado de Baja California de la ciudad de Mexicali pertenezco al grupo de manifestantes que estamos fuera de los edificios de gobierno en el centro cívico hablando de represión hablando del uso de la fuerza y de lo que es la delincuencia organizada una primera pregunta en verdad el crimen organizado es externo al gobierno y después o sea pensando en que la principal red la principal red delictiva en México desde desde el punto de vista donde estamos nosotros es precisamente el gobierno el gobierno es el que promueve en México todo toda la delincuencia nos nos despoja estamos viviendo una etapa del más alto nivel de despojo en el estado Baja California empecemos con el agua el gobernador Francisco Vega ha utilizado este recurso con una ley que se llama asociaciones público-privadas para dar contratos a compañías transnacionales extranjeras israelíes brasileñas españolas y para hacer llegar esa agua principalmente a Estados Unidos Baja California tiene un déficit en este recurso hay una sobreexplotación en el Valle de Mexicali que es el que abastece casi a todo el estado y Francisco Vega lo sabe y ha hecho negocios ha distorsionado todo esto y nos ha reprimido nos ha reprimido yo he leído y he escuchado en sus conferencias en sus recomendaciones que es rodear los congresos que es estar ahí en las instituciones y lo hemos hecho y nos ha reprimido nos ha sacado nos ha sacado arrastrándonos golpeándonos del Congreso y de las otras locaciones donde hemos tenido que hacer presencia porque solamente estorbamos a esos fines financieros que no son ni estatales ni siquiera nacionales sabemos que vienen de mucho más arriba entonces ¿cómo podemos hablar de combatir a esta delincuencia si la delincuencia es el gobierno? el Congreso del Estado está secuestrado por los propios diputados el actual presidente del Congreso del Estado nos tiene bloqueado el ingreso a toda la ciudadanía pero claro que estamos señalados algunos más y ya ha llegado al límite de humillarnos de humillarnos para poder ingresar primero firma y entrega identificación ahora déjame ver si puedes firmar y luego puedes pasar así firma pero vas a pasar por el sótano ¿qué trato es ese? ¿por qué piensa el gobierno que el pueblo no somos merecedores de un trato elitista pero represor sobre todo y permítanme quiero decirles en Tijuana tienen el doble de población que en Mexicali y en Tijuana no vemos que haya una participación de la ciudadanía del pueblo por favor ustedes que son académicos ustedes que conocen de fondo súmense cuando menos para orientar a los que sí están actuando un poco se los agradeceríamos mucho gracias muchas gracias José Luis Pérez Canchola adelante José Luis Pérez Canchola miembro de la Academia Mexicana de Neces Humanos en una parte de la intervención del maestro me recordó un asunto yo fui procurador de Neces Humanos en Baja California y en esa calidad formé parte de una comisión que entrevistó a varios líderes del narcotráfico en Almoloya porque habían presentado una queja de derechos humanos me tocó entrevistar al señor este chapo Guzmán a Caro Quintero a Doneto Sicilia Falcón Avellano y en el trato yo siempre me quedé pensando gente muy básica sencilla pero siempre toda esa idea usted la elaboró de manera muy acertada decir arriba de ellos tiene que haber banqueros industriales empresarios políticos dueños de maquiladoras de la bolsa de valores para poder manejar esos grandes recursos a nivel internacional en términos de inversiones movimientos financieros ellos no no me los imagino a ellos haciendo eso y su planteamiento que me pareció fantástico siempre es un banquete escucharlo maestro creo que nos da una mayor preocupación no son nada más esa parte es la parte visible del crimen organizado pero creo que en la pirámide hay fuerzas poderosísimas que no las alcanzamos a ver muchas gracias adelante atrás por favor bueno buen día yo soy Raquel Cortés soy de UABC y quería agradecerle primeramente por su excelente ponencia y mi pregunta va dirigida un poco hacia lo que usted mencionaba al principio que en México hay un pacto de impunidad política y me surgió la duda entonces de cuál sería entonces su análisis respecto a las implicaciones que traerá la nueva ley de seguridad interior en el país porque ha sido un tema muy polémico por así decirlo ya que está precisamente esta debilidad institucional aunque sabemos que el ejército de México tiene un poquito más de confianza bueno percepción de confianza estadísticamente pero me gustaría saber su opinión al respecto gracias muchas gracias alguien más hacia atrás hola yo soy André soy estudiante del doctorado en estudios culturales de acá del COLEF y quería saber como considerando que el crimen organizado la corrupción y como toda también la circulación de capitales que eso produce no se reduce solo a un país si es que existe como la posibilidad metodológica de identificar también cuáles son las relaciones entre países que facilitan o impiden ese tipo como de flujos respecto del fenómeno como de la de la corrupción en general eso gracias gracias muchas gracias André alguien más bueno doctor adelante gracias voy a intentar resumir las respuestas para abarcar diferentes preguntas que tengan comunes denominadores si me lo permiten la colega su nombre Lorena gracias colega por la pregunta los delitos que nosotros evaluamos en nuestras muestras de causas son siempre delitos en red siempre hay una la cooperación humana puede ser para fines benéficos socialmente hablando como los uno los admira mucho especialmente en las fundaciones donde yo hago trabajo filantrópico son todas cooperaciones son redes de sociedad civil con las cuales trabajamos o pueden ser redes para delinquir para causar costos sociales pero siempre abarcamos delitos en red una de nuestras críticas fundamentales al sistema judicial de de Pakistán o de Argentina o de México es que siempre focalizan la acción penal contra el individuo ya sea el individuo caricaturizado el Chapo Guzmán Osama Bin Laden o quien sea pero no abarcan la red en el sentido amplio que nosotros recomendamos que eso también se relaciona a otras preguntas que me han hecho por definición en mi libro lavado de dinero y corrupción política para los académicos este Raúl ¿se fue ya? que dice que no, no, no el otro el otro Raúl ¿estás? bueno yo quiero hablar si ya se fue lo había visto por eso empecé a hablar pero dicen que no hay datos en ese libro que publicamos sí, porque las técnicas del poder para hacerte campañas negras decirte que inventás los datos que no existen los datos lo que estás inventando está lleno de datos ligados a causas penales que deberían haber incluido a políticos y empresarios que no los incluyeron y damos nombres y apellidos y no de México nada más porque además es un libro que abarca casos internacionales damos ejemplos de primeros ministros de Portugal que estaban metidos en el tráfico de pasaportes ilegales o sea que no es un tema no es un tema ligado solo a México la delincuencia organizada transnacional involucra una corresponsabilidad de los países como principalmente Estados Unidos donde el 21% de todo el dinero sucio del planeta termina siendo integrado a la economía norteamericana o sea que hay una corresponsabilidad pero para definirte eso es un dato no mío sino de un profesor austríaco que sacó estos estimados de donde de donde sale el dinero ilícito el dinero sucio principalmente de países como China Rusia México los tres principales y a donde va el dinero sucio es un delito transnacional donde el dinero se lava a través de un promedio de 6 o 7 países transacciones que van eso involucra que siempre sea una red nunca nacional siempre transnacional donde hay políticos agentes inmobiliarios contadores notarios etcétera hay toda una gama donde cuando no se investiga la red adecuadamente terminas con la caricatura de los operativos con las armas en la mano que es un poco lo que ven ustedes en Baja California donde hay un pacto político de impunidad mafiosa el término de pacto político de impunidad mafiosa no sale de mí nada más o sea lo había en Italia lo hay en Rusia una vez Carmen Aristegui en una entrevista que ella hizo hace 3 años como derivado del crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa de Iguala le dijo a un senador a un inútil Navarrete otro inútil además de este le preguntó buscarle está diciendo que hay un pacto político de impunidad en México le pregunta ella a Navarrete Carlos Navarrete Carlos Navarrete y le responde tiene razón hay un pacto lo confiesa al aire pero no está escrito dice no lo firmamos o sea no es no es que lo estamos inventando para sensacionalizar es que existe existía con García Luna el que le elogiaba existe hoy y lamentablemente nada me dice que no va a existir con el próximo gobierno de Morena por la gente misma que le está incorporando a su cúpula las bases sociales son excelentes en Morena véanme por Youtube y yo estoy agarrado estoy ahí con las bases sociales de Morena sentado en Chiapas hace un mes y medio dialogo con ellas son gente honesta el problema son las cúpulas mafiosas que ustedes tienen en todos los partidos que hace que ustedes sigan teniendo este gran tsunami de origen del dinero sucio que después va a parar a todos estos países donde existe impunidad en el lavado de dinero el hijo de Pablo Escobar describía como él llegaba a Miami con valijas de dinero las mostraba en los años 80 ni le preguntaban de donde salía y las metía en Miami entonces hoy no es tan así porque ya hay un sistema de regulación mucho más estricto pero sigue siendo un ámbito de impunidad de Estados Unidos de Norteamérica en lo que se refiere al lavado de dinero los delitos en donde hay impunidad en Estados Unidos no son los delitos los crímenes que se pagan con sangre que ustedes sí los pagan acá los crímenes de lesa humanidad en esos no hay impunidad en Estados Unidos se mete el FBI secuestra los delitos patrimoniales con beneficio social económico son los que Estados Unidos tolera sin asignarles los recursos adecuados para controlarlos el profesor Friedrich Federico en alemán Friedrich Schneider de Austriaco publicó estimados de cuánto dinero sucio va a parar a Estados Unidos a la Unión Europea 3% Alemania del dinero mundial 21% Estados Unidos o sea hay una diferencia enorme un poco es la economía norteamericana que es enorme también que atrae ese dinero porque el mafioso busca el estado de derecho es paradójico pero después de haber lavado a través si usted lo sabe como procurador después de haber lavado o sea después de haber procesado el dinero sucio que se origina en drogas a través de un edificio que compró con cash pasa por cientos de transacciones antes de llegar a su destino final cuando llega a su destino final es muy difícil rastrear todo el dinero hacia el origen porque pasaron muchas transacciones a través de bonos alemanes centros comerciales lo que sea el punto es que hay un problema de impunidad internacional pero siempre son en red y con eso le respondo el rol de las elites financieras en mi libro lavado de dinero y corrupción política publicado en el 2015 aquí en México narro el rol de HSBC el rol de Citibank con nombres y apellidos o sea que yo no soy nadie me demandó todavía pero pero ahí están nombres de los bancos estoy de acuerdo con usted y el hecho de que Estados Unidos llegue a reglos extrajudiciales con bancos cuando se los cacha cometiendo delitos que es el caso de varios casos que hay también nombre en el libro donde el donde el secretario de justicia de Obama no Trump Trump es peor pero Obama estaba ahí negociando con los bancos para una palmadita en la mano es una cosa aberrante lo pongo en el libro así que estoy de acuerdo con usted estamos hablando el mismo idioma y si quizás dije otra cosa me disculpo quizás no lo hablé claramente el rol de la elite internacional todos los países que han logrado controlar a la delincuencia organizada o sea reducir los índices promedio de estos delitos que menciono antes todos esos casos donde los países reaccionaron y comenzaron a aplicar estas instituciones para cubrir estos 45 vacíos de estado que mencionaba todos esos países tuvieron uno de los elementos claves fue la presión internacional fuerte que se le aplicaba contra la elite política de esos países la Unión Europea cuando yo vivía en Colombia yo veía que la Unión Europea colocaba a Estados Unidos le quitó la visa al presidente de Colombia Semper la Unión Europea estaba en la vanguardia condenando la elite colombiana en los casos de abusos de derechos humanos y en los casos de lavado de dinero había un rol de la Unión Europea claramente condenatorio todos los días había un rol fuerte presión ¿por qué no la hay ahora? ¿por qué no la hay ahora? ¿por qué no hay ese rol de condena de la Unión Europea ante los cientos de casos como Ayotzinapa que ocurren en este país con fosas comunes? ¿qué pasa con la Unión Europea hoy? o con Estados Unidos o Canadá con sus empresas mineras haciendo lo que quieran acá en México ¿por qué hoy no hay esa presión internacional de las elites? que sea que la ONU que en vez de estar vendiéndose a sí misma acá en Polanco en la Ciudad de México como lo hacen acá en México esté la ONU a la vanguardia como estaba en Colombia presionando condenando ¿qué pasa acá en México? ¿por qué? ¿por qué es que en México no hay esa condena internacional y esa presión internacional para comenzar a implementar reformas que le dolían a las elites colombianas y acá no existe esa presión? le va muy bien a las empresas multinacionales que financian campañas políticas en Alemania en Estados Unidos en Canadá les va enormemente bien en México en Colombia en los años 80 los estaban asesinando estaban yéndose sus capitales de Colombia porque los estaban secuestrando los estaban asesinando se estaban fugando de Colombia los capitales europeos norteamericanos en México siguen viniendo y les va de maravilla todavía hasta que no se revierta esa situación ¿no? hasta que no se revierta esa situación y los aramburuzabalas y los slims que están en que están en sociedades con extranjeros no comiencen a perder dinero de manera cuantiosa en México no vas a tener esa misma presión internacional que tú veías en Italia que tú ves en Rumania donde la Unión Europea tiene un rol de protección de la agencia anticorrupción no lo vas a ver en México son parte del problema los europeos en México yo admiro mucho a figuras como el presidente Steinmeier es una figura que yo admiro personalmente y él cuando intenta meterse a criticar a México inmediatamente cuando habla la burocracia alemana lo contiene ella no lo va a admitir pero lo contiene para que no sea es un hombre que vio él vino acá en México estuvo acá pero hay una situación de pasividad de complicidad pasiva por omisión no por acción que a mí me preocupa mucho porque sin ese elemento de presión internacional México no sale de esto porque la sociedad civil que usted que usted la tortura que usted le pega que usted mencionó colega debe estar protegida por esa esa presión internacional cuando a líderes de sociedad civil colombiana sindicalistas se los asesinaba la Unión Europea estaba aplicándole sanciones económicas a Colombia ¿dónde están las sanciones económicas contra México? los boicots contra México ese es el punto que yo quiero señalar si quiere decir ahí tienen una recomendación operativa en donde hay un vacío de rol de la comunidad internacional propiamente y hay un buen antecedente en Colombia en Colombia tuvieron el rol adecuado hasta la ONU exageraba en sus críticas contra los funcionarios a veces acusaba funcionarios sin prueba pero digamos que hay que entender que ese es el rol principal las protestas en el entorno del gobierno tiene que haber una protección internacional operativa o sea que tiene que haber no solamente CNN y BBC tiene que estar ahí asegurándose que las protejan los medios con la difusión de lo que están haciendo no vayan así expuestas sin que nadie las rodea los periodistas internacionales son una gran fuente de protección a veces para que no los sino además tiene que haber una red internacional que ustedes de gobiernos que conozcan de su existencia que amparen los gobiernos no tienen un rol legal en México para hacer nada pero digamos que haya una condena internacional si a ustedes se los abusa sus derechos humanos como la que había en el caso colombiano cuando secuestraban a sindicalistas salía la Unión Europea el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo ha tenido un rol mucho más dinámico pero solamente es verborrágico hasta ahora pero no se han aplicado boicots ni sanciones económicas como se las aplicaba a Colombia en su momento ustedes tienen que tener además cuando hay una protesta siempre tiene que haber una una punta de lanza de reforma específica que ustedes tengan en la mano cuando yo escucho criticamos la ley de seguridad interior que es otra pregunta que me hicieron digo bueno ¿dónde está la ley alternativa de la sociedad civil mexicana? ¿dónde está? que venga yo a decirles lo que debe ser la ley es irrelevante yo soy un extranjero yo no tengo que decirles a ustedes ¿dónde está la ley ¿ustedes han visto una ley alternativa de la sociedad civil mexicana? yo tampoco y sin eso ustedes no tienen una punta de lanza para combatir a esa ley mafiosa que les han puesto encima que les han tirado encima a ustedes entonces ustedes tienen que aplicar boicots económicos parálisis pacífica paros boicots pero con una ley alternativa en la mano que además que una a todas las redes las redes de sociedad civil mexicanas como las colombianas o las chinas nunca van a estar de acuerdo en todo pero sí pueden estar de acuerdo en una ley ¿dónde está esa operatividad? ¿entienden lo que le estoy diciendo? ¿le parece que le estoy respondiendo? ese es el problema que yo vi con la ley de seguridad interior yo salí a criticar en los medios decía ¿por qué estaban? pero ¿dónde está la alternativa? yo le diría a la sociedad 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 y de toda esta la fauna que tienen ustedes acá ¿dónde está la ley de seguridad interior de sociedad civil que una a la sociedad civil mexicana? Mandela tenía leyes alternativas él cuando o sea ojo el régimen mafioso de Sudáfrica en los años 80 lo quería incorporar a Mandela al sistema electoral que ellos tenían dijo no, no, no el sistema electoral primero lo reformamos y después entró a participar eso es lo que tendría que haber hecho Morena primero boicotear y boicotear y boicotear hasta que no reformen el sistema electoral para que gente como ustedes puedan entrar a las listas sin besarle los glúteos a los amigos de este señor que estaba acá para que ustedes puedan entrar a las listas electorales sin dinero privado para que puedan entrar con fondos públicos o sea el sistema electoral mexicano en donde la elaboración de listas está basado en el dedazo las tómbolas y las encuestas no me digan que no es así eso primero lo tenés que cambiar antes de participar en el sistema electoral ¿cómo vas a ser una fuerza de cambio que desde el vamos entrás bajo reglas electorales mafiosas con mafiosos? ¿entiendes? entonces en eso debería estar la sociedad civil mexicana proponiendo reformas específicas al sistema electoral porque desde el vamos si ustedes tienen una mayoría de mafiosos o de idiotas útiles de mafiosos aunque no sean mafiosos como este señor es un idiota útil de mafiosos entonces si ustedes tienen idiotas útiles y mafiosos en el poder ¿cómo quieren sacar reformas judiciales que combatan a la mafia? no entiendo o sea ponen la carreta delante del caballo ¿me siguen lo que digo? ahí entra la sociedad civil con una reforma madre les estoy contando las experiencias internacionales Colombia antes de revertir la situación espantosa que tenían ellos para entrar en un infiernito como hoy del infiernazo al infiernito ellos tuvieron una reforma constitucional del 91 con reformas electorales abrieron el sistema para que lleguen gente como ustedes al congreso ustedes hoy no pueden participar en la política sin ser corruptos para entrar a las listas tienen que ser corruptos pasivos o activos no hay forma de entrar de otra manera entonces creo que con eso les resumo un poco mi opinión sobre esto en Italia hasta los años 90 hasta los años 90 con Giovanni Falcone señor procurador hasta ese momento en Italia los casos de delincuencia organizada eran como en México se focalizaban en los chapitos y chapazos y no le entraban a los andriotis en Italia el primer ministro de Italia fue sentenciado por delincuencia organizada si a Berlusconi lo sentenciaron aunque la impunidad social en Italia es tremenda es terrible pero hay una sentencia judicial lo que nosotros medimos es la reacción del Estado no medimos si hay un paraíso no en ningún país como les dije antes es un paraíso quiero ir rápido porque nos estamos quedando sin tiempo no, no ya les respondí sobre la ley queda algo que no respondí alguien que hizo una pregunta no los estoy respondiendo bien por favor que me la hagan si me he quedado algo en el tintero que no respondí me la pueden decir porque estoy tratando de resumir rapidito ¿respondí todo bien? no tienen que estar de acuerdo pero intenté gracias a todas y a todos felicidades muchas gracias muchas gracias doctor Buscagla bueno a nombre del Colegio de la Frontera Norte y de la Fundación Conrad Adenauer y de Yusadil vamos a entregar un reconocimiento adelante muestra Selena muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahora que lo voy a cambiar de lugar si se ve esto ahí va gracias 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 ahora como sigue el seminario va a venir otra persona a hablar sí gracias